Hola, hoy te presento el retrato de Dorian Gray, escrito por Oscar Wilde y presentado en junio de 1890. Primera parte. Esta narración está hecha por Monserrat García. Prefacio. El artista es creador de belleza. Revelar el arte y ocultar al artista es la meta del arte. El crítico es quien puede traducir de manera distinta o con nuevos materiales su impresión de la belleza. La forma más elevada de la crítica y también la más rastrera es una modalidad de autobiografía. Quienes descubren significados ruines en cosas hermosas están corrompidos sin ser elegantes, lo que es un defecto. Quienes encuentran significados bellos en cosas hermosas son espíritus cultivados. Para ellos hay esperanza. Son los elegidos y en su caso las cosas hermosas solo significan belleza. No existen libros morales o inmorales. Los libros están bien o mal escritos. Eso es todo. La versión del siglo por el realismo es la rabia de Calibán al verse la cara en el espejo. La versión del siglo por el romanticismo es la rabia de Calibán al no verse la cara en un espejo. La vida moral del hombre forma parte de los temas del artista, pero la moralidad del arte consiste en hacer un uso perfecto de un medio imperfecto. Ningún artista desea probar nada. Incluso las cosas que son verdad se pueden probar. El artista no tiene preferencias morales. Una preferencia moral en un artista es un imperdonable amaneramiento de estilo. Ningún artista es morboso. El artista está capacitado para expresarlo todo. Pensamiento y lenguaje son para el artista los instrumentos de su arte. El vicio y la virtud son los materiales del artista. Desde el punto de vista de la forma, el modelo de todas las artes es el arte del músico. Desde el punto de vista del sentimiento, el modelo es el talento del actor. Todo arte es a la vez superficie y símbolo. Quienes profundizan sin contentarse con la superficie se exponen a las consecuencias. Quienes penetran en el símbolo se exponen a las consecuencias. Lo que en realidad refleja el arte es al espectador y no a la vida. La diversidad de opiniones sobre una obra de arte muestra que esa obra es nueva, compleja y que está viva. Cuando los críticos te sienten, el artista está de acuerdo consigo mismo. A un hombre, le podemos perdonar que haga algo útil siempre que no la admire. La única excusa para hacer una cosa inútil es admirarla infinitamente. Todo arte es completamente inútil. Oscar Wilde Capítulo 1 El intenso perfume de las rosas embalsamaba el estudio y cuando la ligera brisa agitaba los árboles del jardín, entraba por la puerta abierta un intenso olor a lilas o el aroma más delicado de las flores rosadas de los espinos. Lord Henry Wotton, que había consumido ya, según su costumbre, innumerables cigarrillos, vislumbraba desde el extremo del sofá donde estaba tumbado, tapizado al estilo de las alfombras persas, el resplandor de las floraciones de un codeso, de dulzura y color de miel, cuyas ramas estremecidas apenas parecían capaces de soportar el peso de una belleza tan deslumbrante como la suya. Y de cuando en cuando, las sombras fantásticas de pájaros en vuelo se deslizaban sobre las largas cortinas de seda india colgadas delante de las inmensas ventanas, produciendo algo así como un efecto japonés, lo que le hacía pensar en los pintores de Tokio, de rostros tan pálidos como el jade, que por medio de un arte necesariamente inmóvil, tratan de transmitir la sensación de velocidad y de movimiento. El zumbido obstinado de las abejas, abriéndose camino entre el alto césped sin segar o dando vueltas con monótona insistencia en torno a los polvorientos cuernos dorados de las madreselvas, parecían hacer más opresiva la quietud, mientras los ruidos confusos de Londres eran como las notas graves de un órgano lejano. En el centro de la habitación, sobre un caballete recto, descansaba el retrato de cuerpo entero de un joven de extraordinaria belleza, y delante, a cierta distancia, estaba sentado el artista en persona, el Basil Alvar, cuya repentina desaparición hace algunos años, tanto conmoviera la sociedad y diera origen a tan extrañas suposiciones. Al contemplar la figura puesta e elegante que con tanta habilidad había reflejado gracias a su arte, una sonrisa de satisfacción que quizá hubiera podido prolongarse iluminó su rostro, pero el artista se incorporó bruscamente y cerrando los ojos se cubrió los párpados con los dedos, como si tratara de aprisionar en su cerebro algún extraño sueño del que temiese despertar. —Es tu mejor obra, Basil —dijo Lord Henry con entonación lánguida—. Lo mejor que has hecho, no dejes de mandarla el año que viene a la galería grosvenor. La academia es demasiado grande y demasiado vulgar. Cada vez que voy allí, o hay tanta gente que no puedo ver los cuadros, lo que es horrible, o hay tantos cuadros que no puedo ver a la gente, lo que todavía es peor. La galería grosvenor es el sitio indicado. —No creo que lo mande a ningún sitio —respondió el artista, echando la cabeza hacia atrás, de la curiosa manera en que siempre hacía reír a sus amigos de Oxford. —No, no mandaré el retrato a ningún sitio. Lord Henry alzó las cejas y lo miró con asombro, a través de las delgadas volutas de humo que, al salir de su cigarrillo con mezcla de opio, se retorcían adoptando extrañas formas. —¿No lo vas a enviar a ningún sitio? ¿Por qué, mi querido amigo? ¿Qué razón podrías aducir? ¿Por qué sois unas gentes tan raras los pintores? Hacéis cualquier cosa para ganaros una reputación. Pero tan pronto como la tenéis, se diría que os sobra. Es una tontería, porque en el mundo solo hay algo peor que la persona de la que se habla, y es ser alguien de quien no se habla. ¿Un retrato como ese? Te colocaría muy por encima de todos los pintores ingleses jóvenes y despertaría los celos de los viejos, si es que los viejos son aún susceptibles de emociones. —Sé que te vas a reír de mí —replicó Alvar—, pero no me es posible exponer ese retrato. He puesto en él demasiado de mí mismo. Lord Henry, estirándose sobre el sofá, dejó escapar una carcajada. —Sí, Henry, sabía que te ibas a reír, pero, de todos modos, no es más que la verdad. —¿Demasiado de ti mismo? —A fe mía, Basil, no sabía que fueras tan vanidoso. —No advierto la menor semejanza entre ti, con tus facciones bien marcadas y un poco duras, y tu pelo negro como el carbón, y ese joven adonis que parece estar hecho de marfil y pétalos de rosa. —Vamos, mi querido Basil, ese muchacho es un narciso, y tú, bueno, tienes por supuesto un aire intelectual y todo eso. Pero la belleza, la belleza auténtica, termina donde empieza el aire intelectual. El intelecto es por sí mismo un modo de exageración y destruye la armonía de cualquier rostro. En el momento en que alguien se sienta a pensar, todo él se convierte en nariz, o en frente, o en algo espantoso. Reparan quienes triunfan en cualquier profesión docta. Son absolutamente imposibles, con la excepción, por supuesto, de la iglesia. Pero sucede que en la iglesia no se piensa. Un obispo sigue diciendo a los 80 años lo que a los 18 le contaron que tenía que decir. Y la consecuencia lógica es que siempre tiene un aspecto delicioso. Tu misterioso joven amigo, cuyo nombre nunca me has revelado, pero cuyo retrato me fascina de verdad, nunca piensa. Estoy completamente seguro de ello. Es una hermosa criatura descerebrada, que debería estar siempre aquí en invierno, cuando no tenemos flores que mirar. Y también en verano, cuando buscamos algo que nos enfríe la inteligencia. No te hagas ilusiones, Basil. No eres en absoluto como él. —No me entiendes, Henry —respondió el artista. —No soy como él, por supuesto. Lo sé perfectamente. De hecho, lamentaría parecerme a él. —¿Te encoges de hombros? Te digo la verdad. Hay un destino adverso ligado a la superioridad corporal o intelectual. El destino adverso que persigue por toda la historia los pasos vacilantes de los reyes. Es mucho mejor no ser diferente de la mayoría. Los feos y los estúpidos son quienes mejor lo pasan en el mundo. Se pueden sentar a sus anchas y ver la función con la boca abierta. Aunque no sepan nada de triunfar, se ahorran al menos los desengaños de la derrota. Viven como todos deberíamos vivir. Tranquilos, despreocupados, impasibles. Ni provocan la ruina de otros, ni la reciben de manos ajenas. Tu situación social y tu riqueza, Henry. Mi cerebro, el que sea, mi arte, cualquiera que sea su valor, la apostura de Dorian Gray, todos vamos a sufrir por lo que los dioses nos han dado y a sufrir terriblemente. —¿Dorian Gray? ¿Es así como se llama? —preguntó Lord Henry, atravesando el estudio, en dirección a Basil Alvar. —Sí, así es como se llama. No tenía intención de decírtelo. —¿Pero por qué no? —No te lo puedo explicar. Cuando alguien me gusta muchísimo, nunca le digo su nombre a nadie. Es como entregar una parte de esa persona. Con el tiempo he llegado a amar el secreto. Parece ser lo único capaz de hacer misteriosa maravillosa la vida moderna. Basta esconder la cosa más corriente para hacerla deliciosa. —Cuando ahora me marcho de Londres, nunca le digo a mi gente adónde voy. Si lo hiciera, dejaré de resultarme placentero. Es una costumbre tonta, lo reconozco. Pero por alguna razón parece dotar de romanticismo a la vida. —Imagino que te resulto terriblemente ridículo. —En absoluto —respondió Lord Henry. —Nada de eso, mi querido Basil. Pareces olvidar que estoy casado. Y el único encanto del matrimonio es que exige de ambas partes practicar asiduamente el engaño. Nunca sé dónde está mi esposa y mi esposa nunca sabe lo que yo hago. Cuando coincidimos, cosa que sucede a veces, porque salimos juntos a cenar o vamos a casa del duque, nos contamos con tremenda seriedad las historias más absurdas sobre nuestras respectivas actividades. Mi mujer lo hace muy bien. Mucho mejor que yo, de hecho. Nunca se equivoca en cuestión de fechas. Y yo lo hago siempre. Pero cuando me descubre, no se enfada. A veces me gustaría que lo hiciera, pero se limita a reírse de mí. —No me gusta nada. ¿Cómo hablas de tu vida de casado, Henry? —dijo Basil al bar, dirigiéndose hacia la puerta que llevaba al jardín. —Creo que eres en realidad un marido excelente, pero que te avergüenzas de tus virtudes. Eres una persona extraordinaria. Nunca das lecciones de moralidad y nunca haces nada malo. Tu cinismo no es más que afectación. La naturalidad también es afectación. Y la más irritante que conozco —exclamó Lord Henry, echándose a reír. Los dos jóvenes salieron juntos al jardín, acomodándose en un amplio banco de bambú colocado a la sombra de un laurel. La luz del sol resbalaba sobre las hojas enceradas. Sobre la hierba temblaban margaritas blancas. Después de un silencio, Lord Henry sacó su reloj de bolsillo. —Mucho me temo que he de marcharme, Basil. Pero antes de irme, insisto en que me respondas a la pregunta que te he hecho hace un rato. —¿Cuál era? —dijo el pintor, sin levantar los ojos del suelo. —Lo sabes perfectamente. —No lo sé, Henry. —Bueno, pues te lo diré. —Quiero que me expliques. ¿Por qué no vas a exponer el retrato de Dorian Gray? Quiero la verdadera razón. —Te la he dado. —No, no lo has hecho. —Me has dicho que hay demasiado de ti en ese retrato. —Y eso es una chiquillada —dijo Henry. Basil Alvar, mirándolo directamente a los ojos, le dijo. —Todo retrato que se pinta de corazón es un retrato del artista, no de la persona que posa. El modelo no es más que un accidente. La ocasión no es a él a quien revela al pintor. Es más bien el pintor quien, sobre un lienzo coloreado, se revela. La razón de que no exponga el cuadro es que tengo miedo de haber mostrado el secreto de mi alma. —Lord Henry se rió. —¿Y cuál es? —preguntó. —Te lo voy a decir —respondió Alvar. —Pero lo que apareció en su rostro fue una expresión de perplejidad. —Soy todo oídos Basil —insistió su acompañante, mirándolo de reojo. —En realidad es muy poco lo que hay que contar, Henry —respondió el pintor— y mucho me temo que apenas lo entenderías. Quizá tampoco te lo creas. Lord Henry sonrió y, agachándose, arrancó de entre el césped una margarita de pétalos rosados y se puso a examinarla. —Estoy seguro de que lo entenderé —replicó, contemplando fijamente el pequeño disco dorado con plumas blancas. —Y en cuanto a creer cosas, me puedo creer cualquier cosa, con tal de que sea totalmente increíble. El aire arrancó algunas flores de los árboles y las pesadas floraciones de lilas con sus playades de estrellas se balancearon lánguidamente. Un saltamontes empezó a cantar junto a la valla y una libélula larga y delgada como un hino azul pasó flotando sobre sus alas de gasa marrón. Lord Henry tuvo la impresión de oír los latidos del corazón de Basil y se preguntó qué iba a suceder. —Es una historia muy sencilla —dijo el pintor después de algún tiempo. Hace dos meses asistí a una de esas fiestas de Lady Brandon a las que va tanta gente. Ya sabes que nosotros, los pobres artistas, tenemos que aparecer en sociedad de cuando en cuando para recordar al público que no somos salvajes. Vestidos de etiqueta y con una corbata blanca, como una vez me dijiste, cualquiera hasta un corredor de bolsa puede ganarse reputación de civilizado. Bien, cuando llevaba unos diez minutos en el salón, charlando con imponentes viudas, demasiado enjolladas y tediosos académicos, noté de pronto que alguien me miraba. Al darme la vuelta, vi a Dorian Gray por primera vez. Cuando nuestros ojos se encontraron, me noté palidecer. Una extraña sensación de terror se apoderó de mí. Supe que tenía delante a alguien con una personalidad tan fascinante que si yo se lo permitía, iba a absorber toda mi existencia, el alma entera, incluso mi arte. Yo no deseaba ninguna influencia exterior en mi vida. Tú sabes perfectamente lo independiente que soy por naturaleza. Siempre he hecho lo que he querido, al menos hasta que conocí a Dorian Gray. Luego, aunque no sé cómo explicártelo, algo parecía decirme que me encontraba al borde de una crisis terrible. Tenía la extraña sensación de que el destino me reservaba exquisitas alegrías y terribles sufrimientos. Me asusté y me di la vuelta para abandonar el salón. No fue la conciencia lo que me impulsó a hacerlo, más bien algo parecido a la cobardía. No me atribuyo ningún mérito por haber tratado de escapar. Conciencia y cobardía son en realidad lo mismo, Basile. La conciencia es la marca registrada de la empresa. Eso es todo. No, no lo creo, Henry. Y me parece que tampoco lo crees tú. Fuera cual fuese mi motivo, y quizás se tratará de orgullo, porque he sido siempre muy orgulloso. Conseguí llegar a duras penas hasta la puerta. Pero allí, por supuesto, me tropecé con Lady Brandon. ¿No irá usted a marcharse tan pronto, señor Harvard? Me gritó. ¿Recuerdas la voz tan peculiarmente estridente que tiene? Sí, es un pavo real en todo menos en belleza, dijo Lord Henry, deshaciendo a la margarita con sus largos dedos nerviosos. No me pude librar de ella. Me presentó a altezas reales, a militares y aristócratas, y a señoras mayores con gigantescas tiademas y narices de loro. Habló de mí como de su amigo más querido. Solo había estado una vez con ella, pero se le metió en la cabeza a convertirme en la celebridad de la velada. Creo que por entonces algún cuadro mío tuvo un gran éxito, o al menos habló de él en los periódicos sensacionalistas, que son el criterio de la inmoralidad del siglo XIX. De repente me encontré cara a cara con el joven, cuya personalidad me había afectado de manera tan extraña. Estábamos muy cerca, casi nos tocábamos. Nuestras miradas se cruzaron de nuevo. Fue una imprudencia por mi parte, pero pedí a Lady Brandon que nos presentara. Quizá no fue imprudencia, sino algo sencillamente inevitable. Nos hubiésemos hablado sin necesidad de presentación. Estoy seguro de ello. Dorian me lo confirmó después. También él sintió que estábamos destinados a conocernos. —¿Y cómo describió Lady Brandon a ese joven maravilloso? —preguntó su amigo. Sé que le gusta dar un rápido resumen de todos sus invitados. Recuerdo que me llevó a conocer a un anciano caballero de rostro colorado, cubierto con todas las condecoraciones inimaginables, y me confió al oído en un trágico susurro que debieron oír perfectamente todos los presentes los detalles más asombrosos. Sencillamente huí. Prefiero desenmascarar a las personas yo mismo. Pero Lady Brandon trata a sus invitados exactamente como un subastador trata sus mercancías. O lo explica completamente del revés, o cuenta todo excepto lo que uno quiere saber. —Pobre Lady Brandon. Eres muy duro con ella, Henry. Dejó al bar lánguidamente. —Mi querido amigo, esa buena señora trataba de fundar un salón, pero solo ha conseguido abrir un restaurante. ¿Cómo quieres que la admire? Pero dime, ¿qué te contó del señor Dorian Gray? —Algo así como... Muchacho encantador. Su pobre madre y yo, absolutamente inseparables. He olvidado por completo a qué se dedica. Me temo que no hace nada. Sí, 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 toca el piano. ¿O es el violín, mi querido señor Gray? Ninguno de los dos pudimos evitar la risa y nos hicimos amigos al instante. La risa no es un mal principio para una amistad, y desde luego es la mejor manera de terminarla. Dijo el joven Lord, arrancando otra margarita. Albar negó con la cabeza. —No entiendes lo que es la amistad, Henry, murmuró. Ni tampoco la enemistad. Si vamos a eso. Te gusta todo el mundo, es decir, todo el mundo te deja indiferente. —¡Qué horriblemente injusto eres conmigo! —exclamó Lord Henry, echándose el sombrero hacia atrás para mirar a las nubecillas que, como las madejas enmarañadas de brillante seda blanca, vagaban por la oquedad turquesa del cielo veraniego. —Sí, horriblemente injusto. Ya lo creo que distingo entre la gente. Elijo a mis amigos por su apostura, a mis conocidos por su buena reputación, y a mis enemigos por su inteligencia. No es posible excederse en el cuidado al elegir a los enemigos. No tengo ni uno solo que sea estúpido. Todos son personas de cierta talla intelectual, y en consecuencia me aprecian. —¿Te parece demasiada vanidad por mi parte? —Creo que lo es. Coincido en eso contigo. Pero según tus categorías, yo no debo ser más que un conocido. Mi querido Basil, eres mucho más que un conocido, y mucho menos que un amigo. Algo así como un hermano. ¿No es cierto? —¡Ah, los hermanos! No me gustan los hermanos. Mi hermano mayor no se muere, y los menores nunca hacen otra cosa. —¡Henry! —exclamó Alvar, frunciendo el ceño. —No hablo del todo en serio. Pero me es imposible no detestar a mi familia. Imagino que se debe a que nadie soporta a las personas que tienen sus mismos defectos. Entiendo perfectamente la indignación de la democracia inglesa ante lo que llaman los vicios de las clases altas, las masas consideran que embriaguez, estupidez e inmoralidad deben ser exclusivo patrimonio suyo. Y cuando alguno de nosotros se pone en ridículo, nos ven como cazadores furtivos en sus tierras. Cuando el pobre Sussbar tuvo que presentarse en el tribunal de divorcios, la indignación de las masas fue realmente magnífica. Y sin embargo, no creo que el 10% del proletariado viva correctamente. No estoy de acuerdo con una sola palabra de lo que has dicho. Y lo que es más, estoy seguro de que a ti te sucede lo mismo. Lord Henry se acarició la afilada barba castaña y se golpeó la punta de una bota de charol con el bastón de caoba. ¿Qué inglés eres, Basil? ¿Es la segunda vez que haces hoy esa observación? Si se presenta una idea a un inglés auténtico, lo que siempre es una imprudencia, nunca se le ocurre, ni por lo más remoto, pararse a pensar si la idea es verdadera o falsa. Lo único que considera importante es si el interesado cree lo que dice. Ahora bien, ¿el valor de una idea? La idea no tiene nada que ver con la sinceridad de la persona que la expone. En realidad, es probable que cuanto más sincera sea la persona, más puramente intelectual sea la idea, ya que, en ese caso, no estará coloreada ni por sus necesidades, ni por sus deseos, ni por sus prejuicios. No pretendo, sin embargo, discutir contigo ni de política, ni de sociología, ni de metafísica. Las personas me gustan más que los principios, y las personas sin principios me gustan más que nada en el mundo. Cuéntame más cosas acerca de Dorian Gray. ¿Lo ves con frecuencia? Todos los días. No sería feliz si no lo viera todos los días. Me es absolutamente necesario. Extraordinario. Creía que solo te interesaba el arte. Dorian es todo mi arte, dijo el pintor gravemente. A veces pienso, Henry, que la historia del mundo solo ha conocido dos eras importantes. La primera es la que ve la aparición de una nueva técnica artística. La segunda, la que asista a la aparición de una nueva personalidad, también para el arte. Lo que fue la invención de la pintura al óleo para los venecianos, o el rostro de Antinó, para los últimos escultores griegos, lo será algún día para mí, el rostro de Dorian Gray. No es solo que lo utilice como modelo para pintar, para dibujar, para hacer apuntes. He hecho todo eso, por supuesto, pero para mí es mucho más que un modelo o un tema. No te voy a decir que esté insatisfecho con lo que he conseguido, ni que su belleza sea tal que el arte no pueda expresarla. No hay nada que el arte no pueda expresar. Y sé que lo que he hecho desde que conocí a Dorian Gray es bueno, es lo mejor que he hecho nunca. Pero, ¿de alguna manera curiosa? No sé si me entenderás. Su personalidad me ha sugerido una manera completamente nueva, un nuevo estilo. Veo las cosas de manera distinta. Las pienso de forma diferente. Ahora soy capaz de recrear la vida de una manera que antes desconocía. Un sueño de belleza en días de meditación. ¿Quién ha dicho eso? No me acuerdo, pero eso ha sido para mí Dorian Gray. La simple presencia de ese muchacho, porque me parece poco más que un adolescente, aunque pasa de los veinte su simple presencia. Ah, me pregunto si puedes darte cuenta de lo que significa. De manera inconsciente, define para mí los trazos de una nueva escuela. Una escuela que tiene toda la pasión del espíritu romántico y toda la perfección de lo griego. La armonía del alma y del cuerpo. ¡Qué maravilla! En nuestra locura hemos separado las dos cosas y hemos inventado un realismo que es vulgar y un idealismo hueco. Henry, si supieras lo que Dorian es para mí. ¿Recuerdas aquel paisaje mío por el que Agnew me ofreció tanto dinero, pero del que no quise desprenderme? Es una de las mejores cosas que he hecho nunca. ¿Y por qué? Porque mientras lo pintaba, Dorian Gray estaba a mi lado. Me transmitía alguna influencia sutil y por primera vez en mi vida vi en un simple bosque la maravilla que siempre había buscado y que siempre se me había escapado. Eso que cuentas es extraordinario. He de ver a Dorian Gray. Al bar se levantó del asiento y empezó a pasear por el jardín. Al cabo de unos momentos regresó. Henry, dijo, Dorian Gray no es para mí más que un motivo artístico. Quizá tú no veas nada en él. Yo lo veo todo. Nunca está más presente en mi trabajo que cuando no aparece en lo que pinto. Es la sugerencia, como he dicho, de una nueva manera. Lo encuentro en las curvas de ciertas líneas y en el encanto y en la sutileza de ciertos colores. Eso es todo. Entonces, ¿por qué te niegas a exponer su retrato? Preguntó Lord Henry. Porque, sin pretenderlo, he puesto en ese cuadro la expresión de mi extraña idolatría de artista, de la que, por supuesto, nunca he querido hablar con él. Nada sabe. No lo sabrá nunca. Pero quizá el mundo lo adivine. Y no quiero desnudar mi alma ante su mirada intrometida y superficial. Nunca pondré mi corazón bajo su microscopio. Hay demasiado de mí mismo en ese cuadro, Henry. Demasiado de mí mismo. Los poetas no son tan escrupulosos como tú. Saben lo útil que es la pasión cuando piensan en publicar. En nuestros días, un corazón roto da para muchas ediciones. Los detesto por eso, exclamó Alvar. Un artista debe crear cosas hermosas, pero sin poner en ellas nada de su propia existencia. Vivimos en una época en la que se trata el arte como si fuese una forma de autobiografía. Hemos perdido el sentido abstracto de la belleza. Algún día mostraré al mundo lo que es eso. Y esa es la razón de que el mundo no deba ver nunca mi retrato de Dorian Gray. Creo que estás equivocado. Pero no voy a discutir contigo. Solo discuten los que están perdidos intelectualmente. Dime, Dorian Gray, ¿te tiene mucho afecto? El pintor reflexionó durante unos instantes. Me tiene afecto, respondió después de una pausa. Sé que me tiene afecto. Es cierto, por otra parte, que lo halago terriblemente. Hay un extraño placer en decirle cosas de las que sé que después voy a arrepentirme. Por regla general, es encantador conmigo. Y nos sentamos en el estudio y hablamos de mil cosas. De cuando en cuando, sin embargo, es terriblemente desconsiderado. Y parece disfrutar haciéndome sufrir. Entonces siento que he entregado toda mi alma a alguien que la trata como si fuera una flor que se pone en el ojal. Una condecoración que deleita su vanidad. Un adorno para un día de verano. En verano los días suelen ser largos fácil. Murmuró Lord Henry. Quizá te canses tú antes que él. Es triste pensarlo. Pero sin duda, el genio dura más que la belleza. Eso explica que nos esforcemos tanto por cultivarnos. En la lucha feroz por la existencia, queremos tener algo que dure. Y nos llenamos la cabeza de basura y de datos, con la tonta esperanza de conservar nuestro puesto. La persona que lo sabe todo, ese es el ideal moderno. Y la mente de esa persona que todo lo sabe, es una cosa terrible. Un almacén de baratillo. Todo monstruos y polvo. Y siempre con precios por encima de su valor verdadero. Creo que tú te cansarás primero de todos modos. Algún día mirarás a tu amigo y te parecerá que está un poco desdibujado. O no te gustará la tonalidad de su tez. O cualquier otra cosa. Se lo reprocharás con amargura. Y pensarás, muy seriamente, que se ha portado mal contigo. La siguiente vez que te visite, te mostrarás perfectamente frío e indiferente. Será una pena, porque te cambiará. Lo que me has contado es una historia de amor. Habría que llamarla historia de amor estético. Y lo peor de toda historia de amor es que después uno se siente muy poco romántico. Henry, no hables así. Mientras viva, la personalidad de Dorian Gray me dominará. No puedes sentir lo que yo siento. Tú cambias con demasiada frecuencia. Ah, mi querido Basil. Precisamente por eso soy capaz de sentirlo. Los que son fieles solo conocen el lado trivial del amor. Es el infiel quien sabe de sus tragedias. Lord Henry frotó una cerilla sobre un delicado estuche de plata y empezó a fumar un cigarrillo con un aire tan pagado de sí mismo y tan satisfecho. Como si hubiera resumido el mundo en una frase. Los corriones alborotaban. Entre las hojas lacadas de la enredadera y las sombras azules de las nubes se perseguían sobre el césped como golondrinas. Qué agradable era estar en el jardín. Y cuán deliciosas las emociones de otras personas. Mucho más que sus ideas, en opinión de Lord Henry. Nuestra alma y las pasiones de nuestros amigos. Esas son las cosas fascinantes de la vida. Le divirtió recordar en silencio el tedioso almuerzo que se había perdido al quedarse tanto tiempo con Basil al bar. Si hubiera ido a casa de su tía, se habría encontrado sin duda con Lord Goodboy y solo habrían hablado de alimentar a los pobres y de la necesidad de construir alojamientos modelo. Todos los comensales habrían destacado la importancia de las virtudes de su situación en la vida que les dispensaba de ejercitar. Los ricos hablarían del valor del ahorro. Y los ociosos se extenderían elocuentemente sobre la dignidad del trabajo. Era delicioso haber escapado a todo aquello. Mientras pensaba en su tía, algo parecioso aprenderlo. Volviéndose hacia el bar, dijo. Acabo de acordarme. ¿Acordarte de qué, Henry? ¿De dónde he oído hablar de Dorian Gray? ¿Dónde? Preguntó al bar, frunciendo levemente el ceño. No es necesario que te enfades. Fue en casa de mi tía Lady Agatha. Me dijo que había descubierto a un joven maravilloso. Que iba a ayudarla en el East End y que se llamaba Dorian Gray. Tengo que confesar que nunca me contó. Que fuese bien parecido. Las mujeres no aprecian la belleza. Al menos las mujeres son estas. Me dijo que era muy serio y con muy buena disposición. Al instante me imagina una criatura con gafas y de pelo lacio. Horriblemente cubierto de pecas y con enormes pies planos. Ojalá hubiera sabido que se trataba de tu amigo. Me alegro mucho de que no fuese así, Henry. ¿Por qué? No quiero que lo conozcas. ¿No quieres que le conozca? No. El señor Dorian Gray está en el estudio. Anunció el mayordomo entrando en el jardín. Ahora tienes que presentármelo. Exclamó Lord Henry riendo. El pintor se volvió hacia su criado. Aquí en la luz del sol obligaba a parpadear. Díganle al señor Gray que espere, Parker. Me reuniré con él dentro de un momento. El mayordomo hizo una inclinación y se retiró. Al bar se volvió. Después hacia Lord Henry. Dorian Gray es mi amigo más querido. Dijo. Es una persona sencilla y bondadosa. Tu tía estaba en lo cierto al descubrirlo. No lo eches a perder. No trates de influir en él. Tu influencia sería mala. El mundo es muy grande y encierra mucha gente maravillosa. No me arrebates la única persona que da a mi arte todo el encanto que posee. Mi vida de artista depende de él. Tenlo en cuenta, Henry. Confío en ti. Hablaba muy despacio y las palabras parecían salirle de la boca casi contra su voluntad. —¡Qué tonterías dices! —respondió Lord Henry con una sonrisa. Luego, tomando al bar del brazo, casi lo condujo hacia la casa. Capítulo 2 Al entrar, vieron a Dorian Gray. Estaba sentado al piano, de espaldas a ellos, pasando las páginas de las escenas del bosque de Schumann. —Tienes que prestármelo, Basil, exclamó. Quiero aprendérmelas. Son encantadoras. Eso depende de cómo posesó a Dorian. —Estoy cansado de posar y no quiero un retrato de cuerpo entero —respondió el muchacho, volviéndose sobre el taburete del piano con un gesto caprichoso y malhumorado. Al ver a Lord Henry, se le colorearon las mejillas por un momento y procedió a levantarse. —Perdóname, Basil, pero no sabía que estuvieras acompañado. —Te presento a Lord Henry Wotton Dorian, un viejo amigo mío de Oxford. Le estaba diciendo que eres un modelo muy disciplinado y acabas de echarlo todo a perder. —Menos el placer de conocerlo usted, señor Gray —dijo Lord Henry, dando un paso al frente y extendiendo la mano. —Mi tía me ha hablado a menudo de usted. Es uno de sus preferidos y, mucho me temo, también una de sus víctimas. —En el momento actual estoy en la lista negra de Lady Agatha —respondió Dorian con una divertida expresión de remordimiento. —Prometí con ella el martes a un club de Whitechapel y lo olvidé por completo. Y vamos a tocar juntos un dúo, más bien tres, según creo. No sé qué dirá. Me da miedo ir a visitarla. —Yo me encargo de reconciliarlo con ella. Siente verdadera devoción por usted y no creo que importara que no fuese. El público pensó probablemente que era un dúo. Cuando tía Agatha se aliento al piano, hace ruido suficiente por dos personas. —Eso es una insidia contra ella y tampoco me deja a mí en muy buen lugar —respondió Dorian riendo. Lord Henry se lo quedó mirando. Sí, no había la menor duda de que era extraordinariamente bien parecido. Los labios muy rojos, debidamente arqueados. Ojos azules llenos de franqueza. Rubios cabellos rizados. Había algo en su rostro que inspiraba inmediata confianza. Estaba allí presente todo el candor de la juventud, así como toda su pureza apasionada. Se sentía que aquel adolescente no se había dejado manchar por el mundo. No era de extrañar que Basile Alvar sintiera veneración por él. Sin duda es usted demasiado encantador para dedicarse a la filantropía, señor Grey. Lord Henry se dejó caer en el diván y abrió la pitillera. El pintor había estado ocupado mezclando colores y preparando los pinceles. Parecía preocupado y al oír la última observación de Lord Henry, lo miró, vaciló un instante y luego dijo. Henry, quiero terminar hoy este retrato. Me juzgarás terriblemente, descortés, si te pido que te vayas. Lord Henry sonrió y miró a Dorian Grey. ¿Tengo que marcharme, señor Grey? Preguntó. No, por favor, Lord Henry. Ya veo que Basile está hoy de mal humor y no lo soporto cuando se enfurruña. Además, quiero que me explique por qué no debo dedicarme a la filantropía. No estoy seguro de que deba decírselo, señor Grey. Se trata de un asunto tan tedioso que habría que hablar en serio de ello. Pero, desde luego, no saldré corriendo después de haberme dicho usted que me quede. No le importa demasiado, ¿verdad, Basile? Me has dicho muchas veces que te gusta que tus modelos tengan a alguien con quien charlar. Alvar se mordió los labios. Si Dorian lo desea, claro que te puedes quedar. Los caprichos de Dorian son leyes para todo el mundo, excepto para él. Lord Henry recogió su sombrero y sus guantes. Eres muy insistente, Basile, pero, desgraciadamente, debo irme. Prometí reunirme con una persona en el Orleans. Hasta la vista, señor Grey. Venga a verme alguna tarde a Curson Street. Casi siempre estoy en casa a las cinco. Escríbame cuando decida ir. Sentiría mucho perderme su visita. Basile, exclamó Dorian Grey. Si Lord Henry Wotton se marcha, me iré yo también. Nunca despegas los labios cuando pintas. Y es muy aburrido estar de pie en un estrado y tratar de parecer contento. Pídele que se quede, insisto. Quédate, Henry, para complacer a Dorian y para complacerme a mí, dijo Alvar sin apartar los ojos del cuadro. Es muy cierto que nunca hablo cuando estoy trabajando y tampoco escucho. Lo que debe de ser increíblemente tedioso para mis pobres modelos. Te suplico que te quedes. ¿Y qué va a ser del caballero que me espera en Orleans? El pintor se echó a reír. No creo que eso sea un problema. Siéntate otra vez, Henry. Y ahora, Dorian, sube al estrado y no te muevas demasiado, ni prestes atención a lo que dice Lord Henry. Tiene una pésima influencia sobre todos mis amigos, sin otra excepción que yo. Dorian Gray subió al estrado con el aspecto de un joven mártir griego e hizo una ligera mueca de descontento dirigida a Lord Henry, que le inspiraba ya una gran simpatía. Era tan distinto de Basile, producían un contraste muy agradable y tenía una voz muy bella. ¿Es cierto que ejerce usted una pésima influencia, Lord Henry? Le preguntó al cabo de unos instantes. ¿Tan mala como dice Basile? Las buenas influencias no existen, señor Gray. Toda influencia es inmoral, inmoral desde el punto de vista científico. ¿Por qué? Porque influir en una persona es darle la propia alma. Esa persona deja de pensar sus propias ideas y de arder con sus propias pasiones. Sus virtudes dejan de ser reales. Sus pecados, si es que los pecados existen, son prestados. Se convierte en el eco de la música de otro. En un actor que interpreta un papel que no se ha escrito para él. La finalidad de la vida es el propio desarrollo. Alcanzar la plenitud de la manera más perfecta posible. Para eso estamos aquí. En la actualidad, las personas se tienen miedo. Han olvidado el mayor de todos los deberes, lo que cada uno se debe a sí mismo. Son caritativos, por supuesto. Dan de comer al hambriento y visten al desnudo. Pero sus almas pasan hambre y ellos mismos están desnudos. Nuestra raza ha dejado de tener valor. Quizá no lo ha tenido nunca. El miedo a la sociedad, que es la base de la moral. El miedo a Dios, que es el secreto de la religión. Esas son las dos cosas que nos gobiernan. Y, sin embargo... Vuelve la cabeza un poquito más hacia la derecha Dorian, como un buen chico, dijo el pintor, enfrescado en su trabajo, solo consciente de que en el rostro del muchacho. Había parecido una expresión completamente nueva. Y, sin embargo, continuó Lord Henry con su voz grave y musical y con el peculiar movimiento de la mano que le era tan característico y que ya lo distinguía incluso a los días de Eton. Creo que si un hombre viviera su vida de manera total y completa, si diera forma a todo sentimiento, expresión a todo pensamiento, realidad a todo sueño. Creo que el mundo recibiría tal empujón de alegría que olvidaríamos todas las enfermedades del medievalismo y regresaríamos al ideal heleno. Puede que incluso algo más delicado, más rico que el ideal heleno. Pero hasta el más valiente de nosotros tiene miedo de sí mismo. La mutilación del salvaje encuentra su trágica supervivencia en la autorrenuncia que desfigura nuestra vida. Se nos castiga por nuestras negativas. Todos los impulsos que nos esforzamos por estrangular se multiplican en la mente y nos envenenan. Que el cuerpo peque una vez y se habrá librado de su pecado, porque la acción es un modo de purificación. Después no queda nada, excepto el recuerdo de un placer o la voluptuosidad de un remordimiento. La única manera de librarse de la tentación es ceder ante ella. Si se resiste, el alma enferma, anhelando lo que ella misma sea prohibido, deseando lo que sus leyes monstruosas han hecho monstruoso y legal. Se ha dicho que los grandes acontecimientos del mundo suceden en el cerebro. Es también en el cerebro y solo en el cerebro donde se cometen los grandes pecados. Usted, señor Grey, usted mismo, todavía con las rosas rojas de la juventud y las blancas de la infancia, ha tenido pasiones que le han hecho asustarse, pensamientos que le han llenado de terror, sueños y momentos de vigilia, cuyo simple recuerdo puede teñirle las mejillas de vergüenza. —Basta —balbuceó Dorian Grey—. Basta. Me desconcierta usted. No sé qué decir. Hay una manera de responderle, pero no la encuentro. No hable. Déjame pensar. O más bien, deje que trate de pensar. Durante cerca de diez minutos, siguió allí, inmóvil, los labios abiertos y un brillo extraño en la mirada. Era vagamente consciente de que influencias completamente nuevas actuaban en su interior. Aunque le parecía a él, procedían en realidad de sí mismo. Las pocas palabras que el amigo de Basile le había dicho, palabras lanzadas al azar, sin duda y caprichosamente paradójicas, habían tocado alguna cuerda secreta, nunca pulsada anteriormente, pero que sentía ahora vibrar y palpitar con peculiares estremecimientos. La música le afectaba de la misma manera. La música le había conmovido muchas veces, pero la música no era directamente inteligible. No era un mundo nuevo, sino más bien otro caos creado en nosotros. Palabras, simples palabras. ¡Qué terribles eran! ¡Qué claras y qué agudas y crueles! No era posible escapar. Y sin embargo, ¡qué magia tan sutil había en ellas! Parecía tener la virtud de dar una forma plástica a cosas informes y poseer una música propia tan dulce como la de una viola o de un laúd. Simples palabras. ¿Había algo tan real como las palabras? Sí, hubo cosas en su infancia que nunca entendió, pero que ahora entendía. La vida, de repente, adquirió sus ojos un color rojo encendido. Le pareció que había estado caminando sobre el fuego. ¿Por qué no lo había sabido antes? Con una sonrisa sutil, Lord Henry lo observaba. Sabía que era un momento psicológico en el que no había que decir nada. Estaba sumamente interesado, sorprendido de la impresión producida por sus palabras y al recordar un libro que había leído a los 16 años, un libro que le reveló muchas cosas que antes no sabía. Se preguntó si Dorian Gray estaba teniendo una experiencia similar. Él no había hecho más que lanzar una flecha al aire. ¿Había dado en el blanco? ¡Qué fascinante era aquel muchacho! Alvar pintaba sin descanso, con aquellas maravillosas y audaces pinceladas suyas que tenían el verdadero refinamiento y la perfecta delicadeza que, al menos en el arte, proceden únicamente de la fuerza. No había advertido el silencio. —Vasil, me canso de estar de pie —exclamó Gray de repente. —Quiero salir al jardín y sentarme. —Aquí el aire es asfixiante. Tendrás que perdonarme. Cuando pinto, me olvido de todo lo demás. Pero nunca habías posado mejor. Has estado completamente inmóvil y he captado el efecto que quería. Los labios entreabiertos y el brillo en los ojos. No sé qué te habrá dicho Henry para conseguir esta expresión maravillosa. Imagino que te halagaba la vanidad. No debes creer una sola palabra de lo que te diga. Desde luego no me halagaba la vanidad. Tal vez por eso no he creído nada de lo que me ha dicho. —Reconozca que se lo ha creído todo —dijo Lord Henry, lanzándole una mirada soñadora y lánguida. —Saldrá al jardín con usted. Hace un calor horrible en el estudio. —Vasil, ofrécenos algo helado para beber. Algo que tenga fresas. —Por supuesto, Henry. Basta con que llames. En cuanto venga Parker, le diré lo que quieres. —He de trabajar el fondo. Me reuniré después con vosotros. No retengas demasiado tiempo a Dorian. Nunca me he sentido tan informa para pintar como hoy. Va a ser mi obra maestra. Ya lo es, tal como está ahora. Lord Henry salió al jardín y encontró a Dorian Gray con el rostro hundido en las grandes flores del lilo, bebiendo fabrilmente su perfume fresco como si se tratase de vino. Se le acercó y le puso una mano en el hombro. —Está usted en lo cierto al hacer eso —murmuró. —Nada, excepto los sentidos, pueden curar el alma. Como tampoco nada, excepto el alma, puede curar los sentidos. El muchacho se sobresaltó apartándose. Llevaba la cabeza descubierta y las hojas del arbusto le habían despeinado, enredando las hebras doradas. Había miedo en sus ojos, como sucede cuando se despierta a alguien de repente. Le vibraron las aletas de la nariz y algún nervio escondido agitó al rojo de sus labios, haciéndoselos temblar. —Sí —prosiguió Lord Henry—, ese es uno de los grandes secretos de la vida. Curar el alma por medio de los sentidos y los sentidos con el alma. —Usted es una criatura asombrosa. Sabe más de lo que cree saber, pero menos de lo que quiere. Dorian Gray frunció el ceño y apartó la cabeza. Le era imposible dejar de mirar con buenos ojos a aquel joven alto y elegante que tenía al lado. Su rostro moreno y romántico y su aire cansado le interesaban. Había algo en su voz, grave y lánguida, absolutamente fascinante. Sus manos blancas, tranquilas, poseían un curioso encanto. Se movían cuando Lord Henry hablaba, de manera musical, y parecían poseer un lenguaje propio. Pero Lord Henry le asustaba y se avergonzaba de sentir miedo. ¿Cómo era que un extraño le había hecho descubrirse a sí mismo? Conocía a Alvar desde hacía meses, pero una amistad entre ambos no la había cambiado. De repente, sin embargo, se había cruzado con alguien que parecía descubrirle el misterio de la existencia. Aunque, de todos modos, ¿qué motivo había para sentir miedo? Él no era un colegial ni una muchachita. Era absurdo asustarse. «Sentémonos a la sombra», dijo Lord Henry. «Parker nos ha traído las bebidas. Y si se queda usted más tiempo bajo este sol de justicia, se le echará a perder la tez. Y no debe permitir que el sol lo queme. Sería muy poco favorecedor». «¿Qué importancia tiene eso?», exclamó Dorian Gray riendo, mientras se sentaba en un banco al fondo del jardín. «Toda la importancia del mundo, señor Gray. ¿Por qué? Porque posee usted la más maravillosa juventud. Y la juventud es lo más precioso que se puede poseer». «No lo siento yo así, Lord Henry». «No, no lo siente ahora. Pero algún día, cuando sea viejo y feo, y esté lleno de arrugas, cuando los pensamientos le hayan marcado la frente con sus pliegues, y la pasión le haya quemado los labios, con sus odiosas brasas, lo sentirá, y lo sentirá terriblemente. Ahora, donde quiera que vaya, seduce a todo el mundo. ¿Será siempre así? Posee usted un rostro extraordinariamente agraciado, señor Gray. No frunza el ceño. Es cierto, y la belleza, es una manifestación de genio. Está incluso por encima del genio, puesto que no necesita explicación. Es uno de los grandes dones de la naturaleza, como la luz del sol, o la primavera, o el reflejo de las aguas oscuras, de esa concha de plata a la que llamamos luna. No admite discusión. Tiene un derecho divino de soberanía. Convierta en príncipes a quienes la poseen. ¿Se sonríe? Ah, cuando la haya perdido, no sonreirá. La gente dice a veces que la belleza es solo superficial, tal vez, pero al menos no es tan superficial como el pensamiento. Para mí, la belleza es la maravilla de las maravillas. Tan solo las personas superficiales no juzgan por las apariencias. El verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo que no se ve. Sí, señor Gray, los dioses han sido buenos con usted. Pero lo que los dioses dan, también lo quitan, y muy pronto. Solo dispone de unos pocos años en los que vivir de verdad, perfectamente y con plenitud. Cuando se le acabe la juventud, desaparecerá la belleza. Y entonces descubrirá de repente que ya no le quedan más triunfos, o habrá de contentarse con unos triunfos insignificantes, que el recuerdo de su pasado esplendor hará más amargo que las derrotas. Cada mes que espera, lo acerca un poco más a algo terrible. El tiempo tiene celos de usted, y lucha contra sus lirios y sus rosas. Se volverá cetrino, se le hundirán las mejillas, y sus ojos perderán el brillo. Sufrirá horriblemente. Ah, disfrute plenamente de la juventud mientras la posee. No despilfarre el oro de sus tías, escuchando gente aburrida, tratando de redimir a los fracasados sin esperanza, ni entregando su vida a los ignorantes, los anodinos y los vulgares. Esos son los objetivos enfermizos, las falsas ideas de nuestra época. Viva, viva la vida maravillosa que le pertenece. No deje que nada se pierda. Esté siempre a la busca de nuevas sensaciones. No tenga miedo de nada. Un nuevo donismo, eso es lo que nuestro siglo necesita. Usted puede ser un símbolo visible. Dada su personalidad, no hay nada que no pueda hacer. El mundo le pertenece durante una temporada. En el momento en que lo he visto, he comprendido que no se daba usted cuenta en absoluto de lo que realmente es, de lo que realmente puede ser. Había en usted tantas cosas que me encantaban que he sentido la necesidad de hablarle un poco de usted. He pensado en la tragedia que sería malgastar lo que posee, porque su juventud no durará mucho. Demasiado poco, a decir verdad. Las flores sencillas del campo se marchitan, pero florecen de nuevo. Las flores del Codeso serán tan amarillas el próximo junio como ahora. Dentro de un mes, habrá estrellas moradas en las clemátides. Y año tras año, la verde noche de sus hojas sostendrá sus flores moradas. Pero nosotros nunca recuperaremos nuestra juventud. El pulso alegre que late en nosotros, cuando tenemos veinte años, se vuelve perezoso con el paso del tiempo. Nos fallan las extremidades. Nuestros sentidos se deterioran. Nos convertimos en espantosas marionetas, obsesionados por el recuerdo de las pasiones que nos asustaron en demasía, y el de las exquisitas tentaciones a las que no tuvimos el valor de sucumbir. Juventud, juventud, no hay absolutamente nada en el mundo, excepto la juventud. Dorian Gray escuchaba, los ojos muy abiertos, asombrado. El ramillete de lilas se le cayó al suelo. Una sedosa abeja zumbó a su alrededor por un instante. Luego empezó a trepar con dificultad por los globos estrellados de cada flor. Dorian Gray la observó con un extraño interés por las cosas triviales que tratamos de fomentar cuando las más importantes nos asustan, o cuando nos embarga alguna nueva emoción que no sabemos expresar, o cuando alguna idea que nos aterra pone repentino sitio a la mente y exige nuestra rendición. Al cabo de algún tiempo, la abeja alzó el vuelo. Dorian Gray la vio introducirse en la campanilla de una enredadera. La flor pareció estremecerse y luego se balanceó hacia adelante y hacia atrás. De repente, el pintor apareció en la puerta del estudio y con gesto brusco les indicó que entraran en la casa. Dorian Gray y Lord Henry se miraron y sonrieron. —¡Estoy esperando! —exclamó al bar. —Vengan, por favor. La luz es perfecta. Tráiganse los vasos. Se levantaron y recorrieron juntos la senda. Dos mariposas verdes y blancas se cruzaron con ellos, y en el peral que ocupaba una esquina del jardín, un mirlo empezó a cantar. —¿Se alegra de haberme conocido, señor Gray? —dijo Lord Henry mirándolo. —Sí, ahora sí. Me pregunto si me alegraré siempre. —Siempre. Terrible palabra. Hace que me estremezca cuando la oigo. Las mujeres son tan aficionadas a usarla. Echan a perder todas las historias de amor intentando que duren para siempre. Es además una palabra sin sentido. La única diferencia entre un capricho y una pasión para toda la vida es que el capricho dura un poco más. Al entrar en el estudio, Dorian Gray puso una mano en el brazo de Lord Henry. En ese caso, que nuestra amistad sea un capricho, murmuró ruborizándose ante su propia audacia. Luego subió al estrado y volvió a posar. Lord Henry se dejó caer en un gran sillón de mimbre y lo contempló. El roce del pincel sobre el lienzo era el único ruido que turbaba la quietud, excepto cuando, de tarde en tarde, Alvar retrocedía para examinar su obra desde más lejos. En los rayos oblicuos que penetraban por la puerta abierta, el polvo danzaba, convertido en oro. El intenso perfume de las rosas parecía envolverlo todo. Al cabo de un cuarto de hora, Alvar dejó de pintar. Miró durante un buen rato a Dorian Gray y luego, durante otro buen rato, al cuadro mientras mordía el extremo de uno de los grandes pinceles y fruncía el ceño. —Está terminado —exclamó por fin. Agachándose, firmó con grandes trazos rojos en la esquina izquierda del lienzo. Lord Henry se acercó a examinar el retrato. Era sin duda una espléndida obra de arte y el parecido era excelente. —Mi querido amigo —dijo—, te felicito de todo corazón. Es el mejor retrato de nuestra época. Señor Gray, venga a comprobarlo usted mismo. El muchacho se sobresaltó, como despertando de un sueño. —¿Realmente ha acabado? —murmuró bajando del estrado. —Totalmente —dijo el pintor—, y hoy has posado mejor que nunca. Te estoy muy agradecido. —Eso me lo debes enteramente a mí —intervino Lord Henry. —¿No es así, señor Gray? Dorian, sin responder, avanzó con lentitud de espaldas al cuadro y luego se volvió hacia él. Al verlo retrocedió y sus mejillas se encendieron de placer por un momento. Un brillo de alegría se le encendió los ojos, como si se reconociese por primera vez. Permaneció inmóvil y maravillado, consciente apenas de que Alvar hablaba con él y sin captar el significado de sus palabras. La conciencia de su propia belleza lo asaltó como una revelación. Era la primera vez. Los cumplidos de Basil Alvar le habían parecido hasta entonces simples exageraciones agradables, producto de la amistad. Los escuchaba, se reía con ellos y los olvidaba. No influían sobre él. Luego se había presentado Lord Henry Wottom con su extraño panegírico sobre la juventud, su terrible advertencia sobre su brevedad. Aquello le había conmovido y ahora, mientras miraba fijamente la imagen de su belleza, con una claridad fulgurante, captó toda la verdad. Sí, en un día no muy lejano, su rostro se arrugaría y marchitaría. Sus ojos perderían color y brillo. La armonía de su figura se quebraría. Desaparecería el rojo escarlata de sus labios y el oro de sus cabellos. La vida que había de formarle al alma le deformaría el cuerpo. Se convertiría en un ser horrible, odioso, grotesco. Al pensar en ello, un dolor muy agudo lo atravesó como un cuchillo e hizo que se estremecieran todas las fibras de su ser. El azul de sus ojos se oscureció con un velo de lágrimas. Sintió que una mano de hielo se le había posado sobre el corazón. —¿No te gusta? —exclamó finalmente Alvar, un tanto dolido por el silencio del muchacho, sin entender su significado. —Claro que le gusta —dijo Henry. —¿A quién podría no gustarle? —Es una de las grandes obras de arte moderno. Te daré por él lo que quieras pedirme. Debe ser mío. —No soy yo su dueño, Henry. —¿Quién es el propietario? —Dorian, por supuesto —respondió el pintor. —Es muy afortunado. —¡Qué triste resulta! —murmuró Darian Gray. Los ojos todavía fijos en el retrato. Me haré viejo, horrible, espantoso. Pero este cuadro siempre será joven. Nunca dejará atrás este día de junio. Si fuese al revés. Si yo me conservase siempre joven y el retrato envejeciera. Daría, daría cualquier cosa por eso. Daría el alma. —No creo que te gustara mucho esa solución, Basil —exclamó Lord Henry riendo. —Sería bastante inclemente con tu obra. —Me opondría con la mayor energía posible, Henry —dijo al bar. Darian Gray se volvió para mirarlo. —Estoy seguro que lo harías. Tu arte te importa más que los amigos. Para ti no soy más que una figurilla de bronce. Ni siquiera eso me atrevería a decir. El pintor se lo quedó mirando asombrado. Dorian no hablaba nunca así. ¿Qué había sucedido? Parecía muy enfadado. Tenía el rostro encendido y le ardían las mejillas. —Sí —continuó el joven—. Para ti soy menos que tu armas de marfil o tu fauno de plata. Esos te gustarán siempre. ¿Hasta cuándo te gustaré yo? —Hasta que me salga la primera ruga. Ahora ya sé que cuando se pierde la belleza, mucha o poca, se pierde todo. Tu cuadro me lo ha enseñado. Lord Henry Wotton tiene razón. La juventud es lo único que merece la pena. Cuando descubra que envejezco me mataré. Albar palideció y le tomó la mano. —Dorian, Dorian —exclamó—. No hables así. Nunca he tenido un amigo como tú. Ni tendré nunca otro. No me digas que sientes celos de las cosas materiales. Tú estás por encima de todas ellas. Tengo celos de todo aquello cuya belleza no muere. Tengo celos de mi retrato. ¿Por qué ha de conservar lo que yo voy a perder? Cada momento que pasa, me quita algo para dárselo a él. Ah, si fuese al revés. Si el cuadro pudiera cambiar y ser yo siempre como ahora. ¿Para qué lo has pintado? Se burlará de mí algún día. Se burlará despiadadamente. Los ojos se le llenaron de lágrimas ardientes. Retiró bruscamente la mano y, arrojándose sobre el diván, enterró el rostro entre los cojines, como si estuviera rezando. —Esto es obra tuya, Henry —dijo el pintor con amargura. Lord Henry se encogió de hombros. —Es el verdadero Dorian Gray. Eso es todo. No lo es. —Si no lo es, ¿qué tengo yo que ver con eso? —Deberías haberte marchado cuando te lo pedí —murmuró. —Me quedé cuando me lo pediste —fue la respuesta de Lord Henry. —Henry, no me puedo pelear al mismo tiempo con mis dos mejores amigos, pero entre los dos me habéis hecho odiar la más perfecta de mis obras y voy a destruirla. —¿Qué es después de todo? Excepto el hincicolor. No voy a permitir que un retrato se interponga entre nosotros. Dorian Gray alzó la rubia cabeza del cojín y con el rostro pálido y los ojos enrojecidos por las lágrimas lo miró, mientras Alvar se dirigía hacia la mesa de madera situada bajo la alta ventana con cortinas. ¿Qué había ido a hacer allí? Los dedos se perdían entre el revoltijo de tubos de estaño y pinceles secos buscando algo. Sí, el largo cuchillo apaletado con su delgada hoja de acero flexible. Una vez encontrado, se disponía a rasgar la tela. Ahogando un gemido, el muchacho saltó del diván y corriendo hacia Alvar le arrancó el cuchillo de la mano, arrojándola al otro extremo del estudio. —No, Basil, no lo hagas —exclamó— sería un asesinato. —Me alegro de que por fin aprecies mi obra, Dorian —dijo fríamente el pintor. Una vez recuperado de la sorpresa, había perdido la esperanza. —¿Apreciarla? Me fascina. Es parte de mí mismo, lo noto. Bien, tan pronto como esté seco, será barnizado y enmarcado y enviado a tu casa. Una vez allí, podrás hacer contigo lo que quieras. Cruzando la estancia, tocó la campanilla para pedirte. —¿Tomarás te como es lógico, Dorian? ¿Y tú también, Harry? ¿O estás en contra de placeres tan sencillos? —Adoro los placeres sencillos —dijo Lord Henry—. Son el último refugio de las almas complicadas. Pero no me gustan las escenas, excepto en el teatro. —¡Qué personas tan absurdas sois los dos! —Me pregunto quién definió al hombre como animal racional. Fue la definición más prematura que se ha dado nunca. El hombre es muchas cosas, pero no racional. Y me alegro de ello después de todo. Aunque me gustaría que no os pelearais por el cuadro. Será mucho mejor que me lo des a mí, Basil. Este pobre chico no lo quiere en realidad. Y yo en cambio sí. Si se lo das a otra persona, no te lo perdonaré nunca —exclamó Dorian Gray—. Y no permito que nadie me llame pobre chico. —Ya sabes que el cuadro es tuyo, Dorian. Te lo di antes de que existiera. Y también sabe usted, señor Gray, que se ha dejado llevar por los sentimientos y que en realidad no le parece mal que se le recuerde cuán joven es. Me hubiera parecido francamente mal esta mañana, Laura Henry. —¡Ah, esta mañana! Ha vivido usted mucho desde entonces. Se oyó llamar a la puerta. Entró el mayordomo con la bandeja del té y la colocó sobre una mesita japonesa. Se oyó un tintineo de tazas y platillos y el silbido de una tetera georgiana. Entró un paje llevando dos fuentes con forma de globo. Dorian Gray se acercó a la mesa y sirvió el té. Los otros dos se acercaron lánguidamente y examinaron lo que había bajo las tapaderas. —Vayamos esta noche al teatro —propuso Lord Henry. Habrá algo que ver en algún sitio. He quedado para cenar en White's, pero solo se trata de un viejo amigo. De manera que le puedo mandar un telegrama diciendo que estoy enfermo o que no puedo ir en razón de un compromiso ulterior. Creo que sería una excusa bastante simpática, ya que contaría con la sorpresa de la sinceridad. —Es tan aburrido ponerse de etiqueta —murmuró Alvar—. ¿Y cuando ya lo has hecho? ¿Se tiene un aspecto tan horroroso? —Sí —respondió Lord Henry distraídamente—. La ropa del siglo XIX es detestable. Tan sombría, tan deprimente. El pecado es el único elemento de color que queda en la vida moderna. No deberías decir cosas como esa delante de Dorian Henry. Delante de que Dorian. El que nos está sirviendo el té o el del cuadro. De ninguno de los dos. Me gustaría ir al teatro con usted, Lord Henry —dijo el muchacho. —Venga entonces, y tú también, Basil. La verdad es que no puedo. Será mejor que no. Tengo muchísimo trabajo. —Bien, en ese caso, iremos usted y yo, señor Grey. —Encantado. El pintor se mordió el labio y con la taza en la mano se acercó al cuadro. —Me quedaré con el verdadero Dorian —dijo tristemente. —¿Ese es el verdadero Dorian? —exclamó el original del retrato, acercándose al bar. —¿Soy realmente así? —Sí, exactamente así. —Maravilloso, Basil. Tienes al menos el mismo aspecto. —Pero él no cambiará —suspiró al bar. —Eso es algo. —¿Qué obsesión tienen las personas con la fidelidad? —exclamó Lord Henry. —Incluso el amor es simplemente una cuestión de fisiología. No tiene nada que ver con la voluntad. —Los jóvenes quieren ser fieles y no lo son. Los viejos quieren ser infieles y no pueden. Eso es todo lo que cabe decir. —No vayas esta noche al teatro, Dorian —dijo al bar. —Quédate a cenar conmigo. —No puedo, Basil. —¿Por qué no? —Porque he prometido a Lord Henry Wotton ir con él. —No mejorará su opinión de ti porque cumplas tus promesas. Él siempre falta las suyas. Te ruego que no vayas. Dorian Gray rió y negó con la cabeza. —Te lo suplico. El muchacho vaciló y miró a Lord Henry, que los contemplaba desde la mesita del té con una sonrisa divertida. —Tengo que ir, Basil —respondió el joven. —Muy bien —dijo al bar y, alejándose, depositó su taza en la bandeja. —Es bastante tarde y, dado que tienes que vestirte, será mejor que no pierdas más tiempo. Hasta la vista, Henry. Hasta la vista, Dorian. Ven pronto a verme. Mañana. —Desde luego. —¿No lo olvidarás? —No. —Claro que no —exclamó Dorian. —¿Y Henry? —Sí, Basil. Recuerda lo que te pedí cuando estábamos esta mañana en el jardín. —Lo he olvidado. Confío en ti. Quisiera poder confiar yo mismo —dijo Lord Henry riendo. —Vamos, señor Gray. Mi coche está ahí fuera. Le puedo dejar en su casa. Hasta la vista, Basil. Ha sido una tarde interesantísima. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el pintor se dejó caer en un sofá y apareció en su rostro una expresión de sufrimiento. Capítulo 3 A las doce y media del día siguiente, Lord Henry Wotton fue paseando desde Curzon Strip hasta Albany para visitar a su tío Lord Fermón, un viejo solterón, cordial pero un tanto brusco, a quien en general se tachaba de egoísta porque el mundo no obtenía de él beneficio alguno, pero al que la buena sociedad consideraba generoso porque daba de comer a la gente que le divertía. Su padre había sido embajador en Madrid cuando Isabel II era joven y nadie había pensado aún en el general Prim, pero abandonó la carrera diplomática caprichosamente por el despecho que sintió al ver que no le ofrecían la embajada de París, puesto al que él creía tener pleno derecho en razón de su nacimiento, de su indolencia, del excelente inglés de sus despachos y de su desmesurada pasión por los placeres. El hijo, que había sido secretario de su padre y que presentó también la dimisión, gesto que por entonces se consideró un tanto descabellado, sucedió a su padre en título unos meses después y se consagró a cultivar con seriedad el gran arte aristocrático de no hacer absolutamente nada. Aunque poseía dos grandes casas en Londres, prefería vivir en habitaciones alquiladas que le causaban menos molestias y hacía en su club la mayoría de las comidas. Se preocupaba algo de la gestión de sus minas de carbón en las Minglands y se excusaba de aquel contacto con la industria, alegando que poseer minas de carbón otorgaba a un caballero el privilegio de quemar leña en el hogar de su propia chimenea. En la política era conservador, excepto cuando los conservadores gobernaban, periodo en el que los insultaba sistemáticamente, acusándolos de ser una pandilla de radicales. Era un héroe para su ayuda de cámara que lo tiranizaba y un personaje aterrador para la mayoría de sus parientes, a quienes él a su vez tiranizaba. Era una persona que sólo podía haber nacido en Inglaterra y siempre afirmaba que el país iba a la ruina. Sus principios estaban anticuados, pero se podía decir mucho en favor de sus prejuicios. Cuando Lord Henry entró en la habitación de su tío, lo encontró vestido con una tosca chaqueta de caza, fumando un cigarro habano y refunfuñando mientras leía el The Times. —Vaya, Henry —dijo el anciano caballero—, ¿qué te ha hecho salir tan pronto de casa? Creía que los dandies no se levantaban hasta las dos y que no aparecían en público hasta las cinco. —Puro afecto familiar, tío George, te lo aseguro. Quiero pedirte algo. —Dinero, imagino —respondió Lord Fermón, torciendo el gesto. —Bueno, siéntate y cuéntamelo todo. —En estos tiempos que corren, los jóvenes imaginan que el dinero lo es todo. —Sí —murmuró Lord Henry, colocándose mejor la flor que llevaba en el ojal de la chaqueta. Y cuando se hacen viejos, no se lo imaginan, lo saben. —Pero no quiero dinero. Sólo las personas que pagan sus facturas necesitan dinero, tío George, y yo nunca pago las mías. El crédito es el capital de un segundón. Y se viva agradablemente con él. Además, siempre me trato con los proveedores de Darmor. Y, en consecuencia, nunca me molestan. Lo que quiero es información. No información útil, por supuesto. Información perfectamente inútil. Te puedo contar todo lo que contiene cualquier informe oficial. Aunque quienes lo redactan hoy en día escriben muchas tonterías. Cuando yo estaba en el cuerpo diplomático, las cosas iban mucho mejor. Pero, según tengo entendido, ahora les hacen un examen de ingreso. ¿Hay que extrañarse del resultado? Los exámenes, señor mío, son pura mentira de principio a fin. Si una persona es un caballero, sabe más que suficiente. Y si no lo es, todo lo que sepa es malo para él. El señor Dorian Gray no tiene nada que ver con el mundo de los informes oficiales, tío George. Dijo Lord Henry lánguidamente. ¿El señor Dorian Gray? ¿Quién es? Preguntó Lord Fermón, frunciéndole espeso entrecejo cano. Eso es lo que he venido a averiguar, tío George. Debo decir más bien que sé quién es. Es el nieto del último Lord Kelson. Su madre era una de Berux. Lady Margaret de Berux. Quiero que me hables de su madre. ¿Cómo era? ¿Con quién se casó? Trataste prácticamente a todo el mundo en tu época. De manera que quizá la hayas conocido. En el momento actual, me interesa mucho el señor Gray. Acaban de presentármelo. Nieto de Kelson, repitió el anciano caballero. ¿El nieto de Kelson? Claro. Conocí muy bien a su madre. Creo que asistí a su bautizo. Era una joven extraordinariamente hermosa. Margaret de Berux. Y volvió loco a todo el mundo. Escapándose con un joven que no tenía un céntimo. Un don nadie, señor mío. Un suboficial de infantería o algo por el estilo. Ya lo creo. Lo recuerdo todo como si hubiera sucedido ayer. Al pobre infeliz lo mataron en un duelo en spa pocos meses después de la boda. Una historia muy fea. Dijeron que Kelso se agenció un aventurero sin escrúpulos. Un animal belga para que insultara en público a su yerno. Le pagó, señor mío, para que lo hiciera. Le pagó y luego aquel individuo ensartó al suboficial como si fuera un pichón. Echaron tierra sobre el asunto. Pero, cielo santo, Kelso comió solo en el club durante cierto tiempo después de aquello. Recogió a su hija, según me contaron. Pero la chica nunca volvió a dirigirle la palabra. Sí, sí, un asunto muy feo. Margaret también se murió en menos de un año. De manera que dejó un hijo. ¿No es eso? Lo había olvidado. ¿Cómo es el chico? Si es como su madre, debe de ser bien parecido. Es bien parecido. Asintió Lord Henry. Espero que caiga en buenas manos. Prosiguió el anciano. Y le dará un montón de dinero si Kelso se ha portado bien con él. Su madre también tenía dinero. Le correspondieron todas las propiedades de Selby a través de su abuelo. Su abuelo odiaba a Kelso. Lo consideraba un tacaño de mucho cuidado. Y no se equivocaba. Fue a Madrid en una ocasión cuando yo estaba allí. Cielo santo, logró que me avergonzase de él. La reina me preguntaba quién era el noble inglés que siempre se peleaba con los cocheros por el precio de las carreras. Menuda historia. Pasé un mes sin aparecer por la corte. Confío en que tratará a su nieto mejor que a los cocheros de alquiler. No lo sé. Respondió Lord Henry. Imagino que al chico no le faltará de nada. Todavía no es mayor de edad. Sé que Selby es suyo. Lo sé porque me lo ha dicho a él. ¿Y su madre entonces era muy hermosa? Margaret de Perus era una de las criaturas más encantadoras que he visto nunca a Henry. Que la impulsó a comportarse como lo hizo es algo que nunca entenderé. Podría haberse casado con quien hubiera querido. Carlington estaba loco por ella, pero era una romántica. Todas las mujeres de esa familia lo han sido. Los hombres no valían nada, pero cielo santo, las mujeres eran maravillosas. Carlington se declaró de rodillas. Me lo dijo él mismo. Margaret de Perus se rió de él. Y no había por entonces una chica en Londres que no quisiera pescarlo. Y por cierto, Henry, hablando de matrimonios estúpidos. ¿Qué es esa patraña que me cuenta tu padre de que Darmore se quiere casar con una americana? ¿Es que las chicas inglesas no son lo bastante buenas para él? Ahora está bastante de moda casarse con americanas, tío George. Yo apoyo a las mujeres inglesas contra el mundo entero a Henry, dijo el alfermor, golpeando la mesa con el puño. Todo el mundo apuesta por las americanas. No duran, según me han dicho, murmuró su tío. Las carreras de fondo las agotan, pero son inigualables, en la de los obstáculos. Lo asaltan todo sin pestañear. No creo que Darmore tenga la menor posibilidad. ¿Quiénes son sus padres? gruñó el anciano. ¿Acaso los tiene? Lord Henry negó con la cabeza. Las jóvenes americanas son tan inteligentes para esconder a sus padres como las mujeres inglesas para ocultar su pasado, dijo Lord Henry, levantándose para marcharse. Serán chacineros, supongo. Eso espero, tío George, por el bien de Darmore. Me dicen que la chacinería es una de las profesiones más lucrativas de los Estados Unidos, después de la política. ¿Es bonita esa muchacha? Se comporta como si fuese hermosa. La mayoría de las americanas lo hacen. Es el secreto de su encanto. ¿Por qué no se quedan en su país? Siempre nos están diciendo que es el paraíso de las mujeres. Lo es. Esa es la razón de que, como Eva, estén tan excesivamente ansiosas por abandonarlo, dijo Lord Henry. Adiós, tío George. Gracias por darme la información que quería. Me gusta saberlo todo sobre mis nuevos amigos y nada sobre los viejos. ¿Dónde almuerzas hoy, Henry? En casa de tía Agatha. He hecho que me invite, junto con el señor Grey, que es último protegido. Mmm. Dile a tu tía Agatha, Henry, que no me moleste más con sus empresas caritativas. Estoy harto. Caramba, la buena mujer cree que no tengo nada mejor que hacer que escribir cheques para sus estúpidas ocurrencias. De acuerdo, tío George, se lo diré, pero no tendrá ningún efecto. Las personas filantrópicas pierden toda noción de humanidad. Se la reconoce por eso. El anciano caballero gruñó aprobadoramente y llamó para que entrara su criado. Lord Henry atravesó unos aportales de poca altura para llegar a Burlington Street y dirigió a sus pasos en dirección a la plaza de Berkeley. Aquella era, por tanto, la historia familiar de Dorian Grey. Pese al esquemático del relato, le había impresionado porque hacía pensar en una historia de amor extraña, casi moderna. Una mujer hermosa que se arriesga todo por una loca pasión. Unas pocas semanas de felicidad sin límite, truncadas por un crimen odioso, por una traición. Meses de silenciosos sufrimientos y luego un hijo nacido en el dolor. La madre arrebatada por la muerte, el niño abandonado a la soledad y a la tiranía de un anciano sin corazón. Sí, unos antecedentes interesantes que situaban al muchacho que le añadían una nueva perfección, por así decirlo. Detrás de todas las cosas exquisitas hay algo trágico. Para que florezca la más humilde de las flores, se necesita el esfuerzo de mundos. Y qué encantador había estado en la cena la noche anterior cuando, con los ojos de asombro y los labios entreabiertos de placer y asustados, se había sentado enfrente de él en el club. Las sombras rojizas de las velas hacían más intenso el color rosado del asombro despierto en su rostro. Hablar con él era como tocar el más delicado de los violines. Dorian respondía a cada toque y vibración del arco. Había algo terriblemente cautivador en influir sobre alguien. No existía otra actividad parecida. Proyectar el alma sobre una forma agradable, detenerse un momento, emitir las propias ideas para que las devuelva un eco, acompañadas por la música de una pasión juvenil, transmitir a otro la propia sensibilidad como si se tratase de un fluido sutil o de un extraño perfume. Allí estaba la fuente de una alegría verdadera. Tal vez la más satisfactoria que todavía nos permite una época tan mezquina y tan vulgar como la nuestra. Una época zafiamente carnal en sus placeres y enormemente vulgar en sus metas. Aquel muchacho, a quien por una extraña casualidad había conocido en el estudio de Basil, encarnaba además un modelo maravilloso o al menos se le podía convertir en un ser maravilloso. Suyo era el encanto y la pureza inmaculada de la adolescencia, junto a una belleza que sólo los antiguos mármoles griegos conservaban para nosotros. No había nada que no se pudiera hacer con él. Se le podía convertir en un titán o en un juguete. Qué lástima que semejante belleza estuviera destinada a marchitarse. Y Basil, desde un punto de vista psicológico, qué interesante era. Un nuevo estilo artístico, un modo nuevo de ver la vida. Todo ello sugerido de manera tan extraña por la simple presencia de alguien que era todo eso de manera inconsciente. El espíritu silencioso que mora en bosques sombríos y camina sin ser visto por campos abiertos, mostrándose de repente como una dríade. Y sin temor, porque el alma que la busca ha despertado ya esa singular capacidad a la que corresponde la revelación de las cosas maravillosas. Las simples formas, los simples contornos de las cosas que se estilizaban, por así decirlo, adquiriendo algo semejante a un valor simbólico. Como si fuesen a su vez el esbozo de otra forma más perfecta, a cuya sombra dotaban de realidad. Qué extraño era todo. Recordaba algo parecido en la historia del pensamiento. ¿No fue Platón, aquel artista de las ideas, quien lo había analizado por primera vez? ¿No había sido Bonarotti, quien lo esculpió en un mármol multicolor de una sucesión de sonetos? Pero en nuestro siglo era extraño, sí. Trataría de ser para Dorian Gray lo que él, sin saberlo, había sido para el autor de aquel retrato maravilloso. Trataría de dominarlo. En realidad ya lo había hecho a medias. Haría suyo aquel espíritu maravilloso. Había algo fascinante en aquel hijo del amor y de la muerte. De repente, Lord Henry se detuvo y contempló las casas que lo rodeaban. Se dio cuenta de que había dejado atrás la de su tía. Y sonriendo, volvió sobre sus pasos. Cuando entró en el vestíbulo, un tanto sombrío, el mayordomo le hizo saber que los comensales ya se habían sentado a la mesa. Entregó el sombrero y el reprendiéndolo con un movimiento de cabeza. Lord Henry inventó una excusa banal. Y después de acomodarse en el sitio vacío, al lado de Lady Agatha, miró a su alrededor para ver a los invitados. Dorian Gray le hizo una tímida inclinación de cabeza desde el extremo de la mesa, apareciendo en sus mejillas un rubor de satisfacción. Frente a él tenía la duquesa de Harleigh, una dama con un carácter y un valor admirables, muy querida por todos los que la conocían. Y con las amplias proporciones arquitectónicas a las que los historiadores contemporáneos, cuando no se trata de duquesas, dan el nombre de corpulencia. A su derecha estaba sentado Sir Thomas Burdon, miembro radical del parlamento, que seguía a su líder en la vida pública y a los mejores cocineros en la vida privada, cenando con los conservadores y pensando con los liberales, según una regla tan prudente como bien conocida. El asiento a la izquierda de la duquesa estaba ocupado por el señor Erskine de Tratley, anciano caballero de considerable encanto y cultura, que había caído sin embargo en la mala costumbre de guardar silencio, puesto que, como explicó en una ocasión a Lady Ágatha, todo lo que tenía que decir lo había dicho antes de cumplir los treinta. A la izquierda de Lord Henry se sentaba la señora Bandeleur, una de las amigas más antiguas de su tía, santa entre las mujeres, pero tan terriblemente poco atractiva, que hacía pensar en un himnario mal encuadernado. Afortunadamente para él, la señora Bandeleur tenía a su otro lado a Lord Faudel, una mediocridad muy inteligente, de más de cuarenta años, y calva tan rotunda como una declaración ministerial en la Cámara de los Comunes, con quien conversaba de esa manera tan intensamente seria que es el único error imperdonable, como él mismo había señalado en una ocasión, en el que caen todas las personas realmente buenas y del que ninguna de ellas escapa por completo. —Estamos hablando del pobre de Armour, Lord Henry —exclamó la duquesa, haciéndole desde el otro lado de la mesa un gesto amistoso con la cabeza. —¿Cree usted que se casará realmente con esa joven tan fascinante? —Creo que la joven está decidida a pedir su mano, duquesa. —¡Qué espanto! —exclamó Lady Ágata. —Alguien debería tomar cartas en el asunto. —Me han informado de muy buena tinta que su padre tiene un almacén de áridos —dijo Sir Thomas Burdon con aire desteñoso. —Mi tío ha sugerido. —¿Y a qué se trata de chacinería, Sir Thomas? —Áridos. ¿Qué mercancías son esas? —preguntó la duquesa, alzando sus grandes manos en gesto de asombro y acentuando mucho el verbo. —Novelas americanas —respondió Lord Henry mientras se servía una codorniz. —La duquesa apareció desconcertada. —No le haga caso, querida —susurró Lady Ágata. Mi sobrino nunca habla en serio. Cuando se descubrió América, intervino el miembro radical de la Cámara de los Comunes, procediendo a enumerar algunos datos aburridísimos. Como todas las personas que tratan de agotar un tema, logró agotar a sus oyentes. La duquesa suspiró e hizo uso de su posición privilegiada para interrumpir. —Ojalá nunca la hubieran descubierto —exclamó. A decir verdad, nuestras jóvenes no tienen ahora la menor oportunidad. Es una gran injusticia. —Quizá, después de todo, América nunca haya sido descubierta —dijo el señor Erskine. Yo diría más bien que fue meramente detectada. —Sí, sí, pero yo he visto especímenes de sus habitantes —respondió vagamente a la duquesa. He de confesar que la mayoría de las mujeres son extraordinariamente bonitas y además visten bien. Compran toda la ropa en París. Me gustaría poder permitírmelo. Dicen que cuando mueren los americanos buenos van a París. Río entre dientes Sir Thomas, que tenía un gran armario de frases ingeniosas, ya desechadas. —¿De verdad? ¿Y a dónde van los malos? —Quiso saber la duquesa. —Van a los Estados Unidos —murmuró Lord Henry. Sir Thomas frunció el ceño. —Me temo que su sobrino tiene prejuicios contra ese gran país —le dijo Lady Ágata. —He viajado por todo el territorio, en coches suministrados por los directores que son en esas cuestiones extraordinariamente hospitalarios. Le aseguro que es muy instructivo visitar los Estados Unidos. —¿De verdad tenemos que ver Chicago para estar bien educados? —preguntó el señor Erskine. —Quejumbrosamente. —No me siento capaz de emprender ese viaje. Sir Thomas agitó la mano. —El señor Erskine de Trudley tiene el mundo en las estanterías de su biblioteca. A nosotros, los hombres prácticos, nos gusta ver las cosas, no leer su descripción. Los americanos son un pueblo muy interesante y totalmente razonable. —Creo que es la característica que los distingue. —Sí, señor Erskine. Un pueblo totalmente razonable. Le aseguro que los americanos no se andan por las ramas. —Terrible —exclamó Lord Henry. —No me gusta la fuerza bruta, pero la razón bruta es totalmente insoportable. No está bien utilizarla. Es como golpear por debajo del intelecto. —No le entiendo —dejo Sir Thomas enrojeciendo considerablemente. —Yo sí, Lord Henry —murmuró el señor Erskine con una sonrisa. —Las paradojas están muy bien a su manera —intervino el baronet. —¿Era eso una paradoja? —preguntó el señor Erskine. —No me lo ha parecido. Quizá lo fuera. —Bien, el camino de las paradojas es el camino de la verdad. Para poner a prueba la realidad, hemos de verla en la cuerda floja. Cuando las verdades se hacen acróbatas, podemos juzgarlas. —Dios del cielo —dijo Lady Agatha—. ¿Cómo discuten ustedes los hombres? Estoy segura de que nunca sabré de qué están hablando. —Por cierto, Henry, estoy muy enfadada contigo. ¿Por qué tratas de convencer a nuestro Dorian Gray, una persona tan encantadora, para que renuncie a Listén? Te aseguro que sería inapreciable. A nuestros habituales les hubiera encantado oírle tocar. —Quiero que toque para mí —exclamó Lord Henry sonriendo. Cuando miró hacia el extremo de la mesa, captó como respuesta un brillo en la mirada de Dorian. —Pero en Whitechapel la gente es muy desgraciada —protestó Lady Agatha. —Soy capaz de simpatizar con cualquier cosa menos con el sufrimiento —dijo Lord Henry, encogiéndose de hombros. Hasta eso no llego. Es demasiado feo, demasiado horrible, demasiado angustioso. Hay algo terriblemente morboso en la simpatía de nuestra época por el dolor. Debemos interesarnos por los colores, por la belleza, por la alegría de vivir. Cuando menos se hable de las miserias de la vida, tanto mejor. —De todos modos, el Sting es un problema muy importante —señaló Sir Thomas con un grave movimiento de cabeza. —Muy cierto —respondió el joven Lord—. Es el problema de la esclavitud y tratamos de resolverlo divirtiendo a los esclavos. El político le miró con mucho interés. —¿Qué cambio propone usted en ese caso? —preguntó. Lord Henry se echó a reír. —No deseo cambiar nada en Inglaterra, a excepción del clima —respondió. —Me basta y me sobra con la contemplación filosófica. Pero como el siglo XIX se ha arruinado por un excesivo gasto de simpatía, sugiero que se acuda a la ciencia para solucionarlo. La ventaja de las emociones es que nos llevan por el mal camino. —Y la ventaja de la ciencia es que excluye la emoción. —Pero tenemos gravísimas responsabilidades —aventuró tímidamente la señora Bandeler. —Sumamente graves —se hizo école y diágata. Lord Henry miró con sentimiento al señor Erskine. —La humanidad se toma demasiado en serio. Es el pecado original del mundo. Si las cavernícolas hubieran sabido reír, la historia habría sido distinta. —No sabe cuánto me consuela oírle —gorgeó la duquesa. —Siempre me siento muy culpable cuando vengo a ver a su carida tía, porque no me intereso en absoluto por el esteem. En el futuro podré mirarla a la cara sin sonrojarme. —Sonrojarse es muy favorecedor, duquesa —señaló Lord Henry. —Sólo cuando se es joven —respondió ella. —Cuando una anciana como yo se sonroja, es muy mala señal. —Ah, me gustaría que me dijera usted cómo volver a ser joven. Lord Henry meditó unos instantes. —¿Recuerda usted algún error que cometiera en sus primeros tiempos, duquesa? —preguntó mirándola desde el otro lado de la mesa. —Muchos, por desgracia —exclamó ella. —Pues vuelvo a cometerlos —dijo él con gravedad. —Para recuperar la juventud basta con repetir las mismas locuras. —Deliciosa teoría —exclamó ella. He de ponerla en práctica. —Una teoría peligrosa —dijo Sir Thomas con la boca tensa. Lady Agatha movió desaprobadoramente la cabeza, pero la idea le pareció de todos modos divertida. El señor Erkin escuchaba. —Sí —continuó el joven Lord—. Se trata de uno de los grandes secretos de la vida. En la actualidad, la mayoría de la gente muere de una indigestión de sentido común y descubre cuando ya es demasiado tarde que lo único que nunca lamentamos son nuestros errores. —Se oyeron risas en torno a la mesa. Lord Henry jugó con la idea, animándose cada vez más. La lanzó al aire y la transformó. La dejó escapar y volvió a capturarla. La adornó con todos los fuegos de la fantasía y le dio alas con la paradoja. El elogio de la locura, mientras Lord Henry proseguía, se elevó hasta las alturas de la filosofía, y la filosofía misma se hizo joven. Y contagiada por la música desenfrenada del placer, vestida que habría imaginar con su túnica manchada de vino y una guernalda de hiedra, danzó como una vacante sobre las colinas de la vida y se burló del plácido sileno por su sobriedad. Los hechos huyeron ante ella como asustados animalitos del bosque. Sus pies alabastrinos pisaron el enorme lagar donde sienta surreal es el sabio mar, hasta que el zumo rosado de la vid se elevó en torno a sus extremidades desnudas en oleadas de burbujas moradas, o se deslizó en espuma por las negras paredes inclinadas de la cuba. Fue una extraordinaria improvisación. Lord Henry sentía fijos en él los ojos de Dorian Gray y saber que había entre quienes lo escuchaban. Alguien a quien deseaba fascinar parecía dar mayor agudez a su ingenio y prestar colores más vivos a su imaginación. Se mostró brillante, fantástico y responsable. Encantó a sus oyentes haciendo que se olvidaran de sí mismos y que siguieran riendo la melodía de su caramillo. Dorian Gray nunca apartó de él los ojos y permaneció inmóvil como si estuviera encantado, sucediéndose la sonrisa sobre sus labios, mientras el asombro en el fondo de sus ojos adoptaba una pensativa gravedad. Finalmente, cubierta con la librea de la época, la realidad entró en la estancia en forma de la gallo para decir que a la duquesa la esperaba su coche. La noble señora se retorció las manos con fingida desesperación. —¡Qué fastidio! —exclamó. —He de marcharme. Tengo que recoger a mi marido en el club para llevarlo a Willy's Room, donde debe presidir no sé qué absurda reunión. Si llego tarde, se enfurecerá, sin duda, y no puedo exponerme a una escena con este sombrero. Es demasiado frágil. Una palabra dura acabaría con él. —No, he de irme, mi querida Agatha. Hasta la vista, Lord Henry, es usted absolutamente delicioso y terriblemente desmoralizador. Desde luego no sabría qué decir sobre sus ideas. Tiene que venir a cenar con nosotros una de estas noches. ¿El martes? ¿Está usted libre el martes? —¿Por usted, duquesa? ¿De quién no prescindiría yo? —respondió Lord Henry, con una inclinación de cabeza. —¡Ah, muy amable y muy cruel por su parte! —exclamó la duquesa, pero no se olvide de venir. Y abandonó la habitación, seguida por Lady Agatha y las otras damas. Cuando Lord Henry se hubo sentado de nuevo, el señor Erskine, dando la vuelta a la mesa y colocándose a su lado, le puso una mano en el brazo. —Usted habla mucho de libros —dijo—, ¿por qué no escribe uno? —Me gusta demasiado leerlos para molestarme en escribirlos, señor Erskine. Desde luego me gustaría escribir una novela. Una novela que fuese tan encantadora y tan irreal como una alfombra persa. Pero en Inglaterra no hay público más que para periódicos, libros de texto y enciclopedias. No hay en todo el mundo personas con menos sentido de la belleza literaria que los ingleses. —Me temo que tiene usted razón —respondió el señor Erskine—. Yo mismo tuve ambiciones literarias, pero las abandoné hace mucho. Y ahora, mi joven y querido amigo, si me permite que le dé este nombre, ¿le puedo preguntar si mantiene usted todo lo que nos ha dicho durante el almuerzo? —He olvidado por completo lo que he dicho. Sonrió Lord Henry. ¿Tan inmoral era? —Sumamente inmoral. De hecho, le considero extraordinariamente peligroso. Y si algo le sucede a nuestra buena duquesa, le tendremos por responsable directo. —Pero me gustaría hablar con usted sobre la vida. La generación de la que formo parte es francamente aburrida. Algún día, cuando se canse de Londres, venga a Trudley. Expóngame su filosofía del placer. Mientras te gustamos una excelente borgoña que tengo la fortuna de poseer. —Me encantará. Una visita a Trudley será un gran privilegio. Cuenta con un perfecto anfitrión y una biblioteca igualmente perfecta. Su presencia le añadirá un nuevo encanto —respondió el anciano caballero con una cortés inclinación. —Y ahora tengo que despedirme de su excelente tía. Me esperan en el Ateneum. Es la hora en que dormimos allí. —¿Todos, señora Erkins? Cuarenta en cuarenta sillones. Hacemos prácticas para una academia inglesa de las letras. —Lord Henry rió, poniéndose en pie. —Me voy al parque —exclamó. Al atravesar la puerta, Dorian Gray le tocó en el brazo. —Permítame ir con usted —murmuró. —Creía que le había prometido a vacilar al bar. Quería usted a verlo —respondió Lord Henry. —Prefiero ir con usted. —Sí, siento que debo ir con usted. Permítamelo. Y prometa hablarme todo el tiempo. Nadie lo hace tan bien. —Ah, ya he hablado más que suficiente por hoy —dijo Lord Henry sonriendo. —Todo lo que quiera ahora es mirar la vida. Puede usted venir y mirarla conmigo si lo tiene bien. Capítulo 4 Cierta tarde, un mes después, Dorian Gray estaba recostado en un lujoso sillón, en la pequeña biblioteca de la casa de Lord Henry en Mayfair. Se trataba en su estilo de una habitación muy agradable, con alto revestimiento de madera de roble color oliva, friso de color crema, techo de escayola y alfombra de fieltro color ladrillo, sobre la que se habían extendido otras alfombras persas de seda más pequeñas, con largos flecos. En una diminuta mesa de madera de satén había una estatuilla obra de Clodión, y junto a ella un ejemplar de las Cain Nouvelles, encuadernado para Margarita de Valois por Clovissev, y adornado con las margaritas que la reina había elegido como emblema. Algunos grandes jarrones de porcelana azul, con tulipanes de colores abegarrados, ocupaban la repisa de la chimenea, y a través de los emplomados rectángulos de cristal de la ventana, se derramaba la luz de color albaricoque de un día de verano en Londres. Lord Henry no había vuelto aún. Siempre se retrasaba por principio, ya que, en su opinión, la puntualidad es un ladrón del tiempo, de manera que el muchacho parecía bastante enfurruñado, mientras con una mano distraída pasaba las páginas de una edición de Manon Lescaut, suntuosamente ilustrada, que había encontrado en una de las estanterías. El solemne y monótono tic-tac del reloj Luis XIV le molestaba. Una o dos veces pensó en marcharse. Finalmente oyó pasos fuera y se abrió la puerta. —¡Qué tarde llegas, Henry! —murmuró. —¡Me temo que no se trata de Henry, señor Grey! —respondió una voz muy aguda. Dorian se volvió rápidamente, poniéndose en pie. —Le ruego me disculpe, creyó usted que era mi marido. Solo soy su mujer. Permítame que me presente. A usted lo conozco bien, por sus fotografías. Me parece que mi marido tiene diecisiete. —No, Lady Wottom, no diecisiete. Dieciocho entonces, y los vi juntos la otra noche en la ópera. Río con nerviosismo mientras hablaba, contemplándolo con sus ojos azules, un poco vagos de no me olvides. Era una mujer curiosa, cuyos vestidos siempre daban la impresión de haber sido diseñados en la cólera y utilizados en la tempestad. De ordinario, estaba enamorada de alguien, y como su pasión nunca era correspondida, había conservado todas sus ilusiones. Trataba de conseguir una apariencia pintoresca, pero solo conseguía dar sensación de desaseo. Se llamaba Victoria, y tenía la manía perseverante de ir a la iglesia. Se trataba de los Heingrin, si no recuerdo mal. Sí, era mi querido los Heingrin. La música de Wagner me gusta más que ninguna otra. Es tan ruidosa que se puede hablar todo del tiempo sin que otras personas oigan lo que se dice. Eso es una gran ventaja. ¿No le parece, señor Grey? La misma risa, nerviosa y entrecortada, se escapó de los delgados labios, y sus dedos empezaron a jugar con un abrecartas de Carey. Dorian sonrió y negó con la cabeza. Me temo que no estoy de acuerdo, Lady Wottom. Nunca hablo cuando suena la música, al menos si se trata de buena música. Si la música es mala, es nuestro deber ahogarla con la conversación. Ah, esa es una de las ideas de Henry. ¿No es así, señor Grey? Siempre oigo las ideas de Henry de labios de sus amigos. Es así como me entero de que existen. Pero no debe usted pensar que no me gusta la buena música. La adoro, pero me da miedo. Me pone demasiado romántica. Sencillamente venero a los pianistas. Dos a la vez, en algunas ocasiones, me dice Henry. No sé qué es lo que tienen. Quizá el ser extranjeros. Todos lo son. ¿No es cierto? Incluso los que han nacido en Inglaterra se convierten en extranjeros con el tiempo. ¿No le parece? ¡Qué habilidad la suya! Y para el arte, qué excelente cumplido. La hace sumamente cosmopolita, ¿verdad? ¿No ha estado usted nunca en alguna de mis fiestas, señor Grey? Tiene que venir. No puedo permitirme orquídeas, pero no reparo en gastos con extranjeros. Hacen que la casa parezca tan pintoresca. Pero aquí está Henry. Henry. Vine buscándote para preguntarte algo. No recuerdo qué. Y encontré al señor Grey. Hemos tenido una conversación muy agradable sobre música. Tenemos exactamente las mismas ideas. No, creo que nuestras ideas son completamente distintas. Pero ha sido la simpatía personificada. Y me alegro mucho de haberlo conocido. Espléndido, amor mío. Espléndido. Dijo Lord Henry, alzando la doble media luna oscura de las cejas y contemplando a ambos con una sonrisa divertida. Siento llegar tarde, Dorian. Fui en busca de una pieza de brocada antiguo en Bardour Street. Y he tenido que regatear durante horas para conseguirla. En los días que corren, la gente sabe el precio de todo y el valor de nada. Me temo que deirme, exclamó Lady Wottom, rompiendo un silencio embarazoso con una repentina risa sin sentido. He prometido salir en coche con la cabeza. Hasta la vista, señor Grey. Hasta luego, Henry. Imagino que cenas fuera. Yo también. Quizá te vea en casa de Lady Thumbury. Imagino que sí, querida mía. Lord Henry cerró la puerta tras ella. Cuando, con el aspecto de un ave del paraíso que se hubiera pasado toda la noche bajo la lluvia, salió revoloteando de la habitación, dejando un leve olor a tarta de almendras. Luego encendió un cigarrillo y se dejó caer en el sofá. Nunca te cases con una mujer con el pelo color pajizo, Dorian. Dijo después de lanzar unas cuantas pocanadas de humo. ¿Por qué, Henry? Porque son muy sentimentales. Pero a mí me gusta la gente sentimental. No te cases, Dorian. Los hombres se casan porque están cansados. Las mujeres porque sienten curiosidad. Unos y otras acaban decepcionados. Creo que no es probable que me case, Henry. Estoy demasiado enamorado. Ese es uno de tus aforismos. Lo estoy poniendo en práctica y hago todo lo que recomiendas. ¿De quién te has enamorado? Preguntó Lord Henry después de una pausa. De una actriz, dijo Dorian Gray ruborizándose. Lord Henry se encogió de hombros. Es un debut bastante corriente. No dirías eso si la vieras, Henry. ¿Quién es? Se llama Sybil Bain. Nunca he oído hablar de ella. Nadie ha oído. Pero todo el mundo oirá algún día. Es un genio. Mi querido muchacho, ninguna mujer es un genio. Las mujeres son un sexo decorativo. Nunca tienen nada que decir, pero lo dicen encantadoramente. Representan el triunfo de la materia sobre la mente. De la misma manera que los hombres representan el triunfo de la mente sobre la moral. ¿Cómo puedes decir una cosa así, Henry? Mi querido Dorian, no es más que la verdad. Estoy analizando a las mujeres en el momento actual. De manera que debo saberlo. No es un tema tan abstruso como yo pensaba. Descubro que, en último extremo, solo hay dos clases de mujeres. Las corrientes y las que se pintan. Las primeras son muy útiles. Si quieres conseguir una reputación de persona respetable, basta con invitarlas a cenar. Las otras mujeres son sumamente encantadoras. Pero cometen un error. Se pintan con el fin de parecer jóvenes. Nuestras abuelas se pintaban para tratar de hablar con brillantez. Ruge y Sprit solían ir juntos. Ahora eso se ha acabado. Siempre que una mujer pueda parecer diez años más joven que sus hijas, estará perfectamente satisfecha. En cuanto a la conversación, solo hay cinco mujeres en Londres con las que merece la pena hablar. Y a dos de ellas no la recibe la buena sociedad. De todos modos, háblame de tu genio. ¿Cuánto hace que la conoces? Henry, Henry, tus opiniones me aterran. No te preocupes por eso. ¿Cuánto hace que la conoces? Unas tres semanas. ¿Y cómo te tropezaste con ella? Te lo voy a contar, Henry, pero tienes que ser comprensivo. Después de todo, no me habría pasado si no te hubiera conocido. Hiciste que sintiera un tremendo deseo de saberlo todo acerca de la vida. Durante varios días, después de conocerte, algo especial me latía en las venas. Mientras estaba en el parque o paseaba por Piccadilly, miraba a todas las personas con las que me cruzaba, preguntándome con tremenda curiosidad cómo era su vida. Algunas personas me fascinaban, otras me llenaban de horror. Venenos exquisitos flotaban en el aire. Sentía pasión por las sensaciones. Bien, una tarde, hacia las siete, decidí salir en busca de alguna aventura. Sentía que este Londres nuestro, tan gris y tan monstruoso, con sus miriadas de personas, sus sórdidos pecadores y sus espléndidos pecados. Tal como tú dijiste una vez, me reservaba algo. Me imaginé mil cosas. La simple sensación de peligro me llenaba de gozo. Recordé lo que me habías dicho en aquella maravillosa velada cuando cenamos juntos por primera vez sobre el hecho de que la búsqueda de la belleza es el verdadero secreto de la vida. No sé qué esperaba, pero salí a la calle y me dirigí hacia el este, perdiéndome muy pronto en un laberinto de calles mugrientas y plazas oscuras y sin hierba. A eso de las ocho y media pasé por delante de un absurdo teatrillo, con luces brillantes y carteles chillones. En la entrada había un judío horroroso, con el chaleco más exótico que he visto en mi vida y fumando un cigarro apestoso. El cabello le caía en bucles grasientos y en mitad de una sucia camisa resplandecía un enorme diamante. —¿Un palco, milord? —dijo al verme, y se quitó el sombrero con un aire fascinantemente servil. Había algo en él que me divirtió, Henry. Era tan monstruoso. Te vas a reír de mí, lo sé. Pero entré y pagué nada menos que una guinea por un palco junto al escenario. Todavía hoy sigo sin saber por qué lo hice. Pero si no lo hubiera hecho mi querido Henry, me hubiera perdido la gran historia de amor de mi vida. Veo que te estás riendo. ¡Qué mal me parece! —No me río, Dorian. Al menos no me río de ti. Pero no debes decir la gran historia de amor de tu vida. Debes decir la primera. Siempre te querrán y tú siempre estarás enamorado del amor. Una grande pasión es el privilegio de quienes no tienen nada que hacer. Esa es la única utilidad de las clases ociosas de un país. No tengas miedo. Te están reservadas aventuras exquisitas. Esto no es más que el principio. —¿Tan superficial me consideras? —exclamó Dorian Gray, muy dolido. —No. Te creo muy profundo. ¿Qué quieres decir? —Mi querido muchacho, las personas que solo aman una vez en la vida son realmente las personas superficiales. A lo que ellos llaman su lealtad y su fidelidad yo lo llamo sopor de rutina o falta de imaginación. La fidelidad es a la vida de las emociones lo que la coherencia a la vida del intelecto. Simplemente una confesión de fracaso. ¿Fidelidad? Tengo que analizarla algún día. La pasión de la propiedad está en ella. Hay muchas cosas de las que nos desprenderíamos si no tuviéramos miedo de que otros la recogieran. Pero no te quiero interrumpir. Sigue con tu historia. Bueno, me encontré sentado en un palquito espantoso con un telón de lo más vulgar delante de los ojos. Desde mi discreto escondite me dediqué a examinar la sala. Era un lugar perfectamente chabacano. Todo él, cupidos y cornucopias, como una tarta nupcial de cuarta categoría. El paraíso y la platea estaban bastante llenos. Pero las dos primeras filas de descoloridas butacas se hallaban completamente vacías y apenas había nadie en las mejores entradas del anfiteatro. Había mujeres vendiendo naranjas y refrescos y se consumían grandes cantidades de frutos secos. Debía de ser como los tías gloriosos del drama británico. Precisamente, creo yo, y muy deprimente, empezaba a preguntarme qué demonios estaba haciendo allí. Cuando me fijé en el programa, ¿qué obra crees que representaba Henry? Imagino que el joven idiota o mudo, pero inocente. A nuestros padres les gustaba ese tipo de obras, según creo. Cuántos más años tengo, Dorian, más convencido estoy de que lo que era suficientemente bueno para nuestros padres no lo es para nosotros. En arte, como en política, los abuelos siempre se equivocan. La obra era suficientemente buena para nosotros, Henry. Se trataba de Romeo y Julieta. He de reconocer que no me hizo mucha gracia la idea de ver representar a Shakespeare en un antro como aquel. Pero sentí interés de todos modos. Decidí presenciar al menos el primer acto. Había una orquesta detestable, presidida por un hebreo joven sentado ante un piano desafinado que casi me echó del teatro. Pero finalmente se alzó el telón y comenzó la obra. Romeo era un caballero corpulento y con muchos años a sus espaldas. Cejas pintadas con negro de corcho, ronca voz de tragedia y silueta de barril de cerveza. Mercutio era casi igual de siniestro. Lo interpretaba un cómico de la lengua que había añadido al texto chistes de su cosecha y mantenía relaciones sumamente amistosas con la platea. Los dos eran tan grotescos como el decorado que parecía salido de una barraca de feria. Pero, Julieta, imagínate una muchachita de apenas diecisiete años, con un rostro como de una flor. Una cabecita griega con cabellos de color castaño escuro recogidos en trenzas. Ojos que eran pozos violeta de pasión. Labios como pétalos de rosa. La criatura más encantadora que había visto nunca. Una vez me dijiste que el patetismo no te conmovió en absoluto. Pero que la belleza, la simple belleza, podía llenarte los ojos de lágrimas. Te lo aseguro, Henry. Apenas veía a esa muchacha, porque siempre tenía los ojos nublados por las lágrimas. Y su voz. No he oído nunca una voz semejante. Solo un hilo al principio, con notas bajas y melodiosas, que parecían caer una a una en el oído. Luego creció el volumen y sonaba como una flauta o un lejano oboe. En la escena del jardín, tuvo todo el júbilo estremecido de los ruiseñores, cuando cantan poco antes del amanecer. Hubo momentos, más adelante, en los que alcanzó la desenfrenada pasión de los violines. Sabes perfectamente cuánto puede afectarnos una voz. Tu voz y la de Sybil Bain son dos cosas que nunca olvidaré. Cuando cierro los ojos las oigo, y cada una dice algo diferente. No sé a cuál seguir. ¿Por qué tendría que no amarla? La quiero, Henry. Para mí lo es todo. Voy a verla actuar día tras día. Una noche es Rosalinda y la siguiente Imogen. La he visto morir en la penumbra de un sepulcro italiano. Recogiendo el veneno de labios de su amante, la he contemplado atravesando el bosque de las árdenas, disfrazada de muchacho con calzas, jubón y un gorro delicioso. Ha sido la loca que se presenta ante un rey culpable, dando la ruda para llevar y hierbas amargas que gustar. Ha sido inocente y las negras manos de los celos han aplastado su cuello de junco. La he visto en todas las épocas y con todos los trajes. Las mujeres ordinarias no hacen volar nuestra imaginación. Están ancladas en su siglo. La fascinación nunca las transfigura. Se sabe lo que tienen en la cabeza con la misma facilidad que si se tratara del sombrero. Siempre se las encuentra. No hay misterio en ninguna de ellas. Van a pasear al parque por la mañana y charlan por la tarde en reuniones donde toman el té. Tienen una sonrisa estereotipada y los modales del momento son transparentes. Pero una actriz... ¡Qué diferente es una actriz, Henry! ¿Por qué no me dijiste que la única cosa merecedora de amor es una actriz? ¿Por qué he querido demasiadas, Dorian? Sí, claro, gente horrible con el pelo teñido y el rostro pintado. No desprecies el pelo teñido y los rostros pintados. En ocasiones tienen un encanto extraordinario, dijo Lord Henry. Ahora quisiera no haberte contado nada sobre Sibyl Bane. No hubieras podido evitarlo, Dorian. A lo largo de tu vida me contarás todo lo que hagas. Tienes razón, Henry. Creo que estás en lo cierto. No puedo dejar de contarte las cosas. Tienes una curiosa influencia sobre mí. Si alguna vez cometiera un delito, vendría a confesártelo. Tú lo entenderías. Personas como tú, los caprichosos rayos de sol de la vida, no delinquen. Pero, de todos modos, te quedo muy agradecido por ese cumplido. Y ahora dime. Alcánzame las cerillas, como un buen chico. Gracias. ¿Cuáles son tus relaciones actuales con Sibyl Bane? Dorian Gray se puso en pie de un salto, las mejillas encendidas y los ojos echando fuego. Henry, Sibyl Bane es sagrada. Solo las cosas sagradas merecen ser tocadas, Dorian, dijo Lord Henry, con una extraña nota de patetismo en la voz. Pero, ¿por qué tienes que enfadarte? Supongo que será tuya algún día. Cuando se está enamorado, empiezas a engañarte a ti mismo y acabas engañando a los demás. Eso es lo que el mundo llama una historia de amor. Al menos la conoces personalmente, imagino. Claro que la conozco. La primera noche que estuve en el teatro, el horrible judío viejo se presentó en el palco después de que terminara la representación y se ofreció a llevarme entre bastidores y presentármela. Consiguió enfurecerme y le dije que Julieta llevaba muerta cientos de años y que su cuerpo yacía en Verona, en una tumba de mármol. Por la mirada de asombro que me lanzó, creo que tuvo la impresión de que había bebido demasiado champán o algo parecido. No me sorprende. Luego me preguntó si escribía para algún periódico. Le dije que nunca los leía. Pareció terriblemente decepcionado al oírlo y me confesó que todos los críticos teatrales le eran hostiles y que a todos se los podía comprar. No me extrañaría que tuviera razón en eso. Pero, por otra parte, a juzgar por el aspecto que tiene la mayoría, no deben de ser demasiado caros. Bien, pero él parece pensar que están por encima de sus posibilidades, rió Dorian. Para entonces, sin embargo, ya estaban apagando las luces del teatro y tuve que irme. El judío quiso que probara los cigarros de los que hizo grandes alabanzas, pero decliné su ofrecimiento. A la noche siguiente volví, por supuesto. Al verme, me hizo una profunda reverencia y me aseguró que yo era un munificiente protector del arte. Es un ser insufrible, pero Césped le apasiona. Ya me ha dicho, visiblemente orgulloso, que sus cinco bancarrotas se debieron enteramente al bardo, como insiste en llamarlo. Parece considerarlo un timbre de gloria. Lo es, mi querido Dorian, un verdadero timbre de gloria. La mayoría de la gente se arruina por invertir demasiado en la prosa de la vida. Arruinarse por la poesía es un honor. ¿Cuándo hablaste por primera vez con la señorita Sybil Bain? La tercera noche. Había interpretado a Rosalinda. Me fue imposible no ir a verla. Le había lanzado unas flores y ella me miró. Al menos imaginé que lo había hecho. El viejo judío insistió. Estaba decidido a llevarme entre bastidores, de manera que acepté. Es curioso que no deseara conocerla. ¿No te parece? No, no me parece curioso. ¿Por qué, mi querido Henry? Te lo diré en alguna otra ocasión. Ahora quiero saber más sobre esa chica. Sybil, tan tímida y tan amable. Hay algo infantil en ella. Abrió mucho los ojos, con el más sincero de los asombros, cuando le dije lo que pensaba de su interpretación. Y pareció no tener conciencia de su talento. Creo que los dos estábamos bastante nerviosos. El judío viejo sonreía desde la puerta del polvoriento camerino, diciendo frases rebuscadas sobre los dos, mientras Sybil y yo nos mirábamos como niños. El viejo insistía en llamarme Milor. Y tuve que explicar a Sybil que no era nada parecido. Ella me dijo, más bien parece usted un príncipe. Le llamaré Príncipe Azul. ¿A fe mía, Dorian? ¿La señorita Sybil? Sabe cómo hacer cumplidos. No la entiendes, Henry. Me veía como un personaje en una obra de teatro. No sabe nada de la vida. Vive con su madre, una mujer apagada y fatigada que, con una túnica más o menos carmesí, interpretó la primera noche a la señora Capuleto. Una mujer con aspecto de haber conocido días mejores. Conozco ese aspecto. Me deprime, murmuró Lord Henry, examinando sus sortijas. El judío me quería contar su historia, pero le dije que no me interesaba. Tuviste toda la razón. Siempre hay algo infinitamente mezquino en las tragedias de los demás. Sybil es lo único que me interesa. ¿Qué más me da de dónde haya salido? Desde la cabecita a los cabecitos es absoluta y enteramente divina. Noche tras noche voy a verla actuar. Y cada noche lo hace mejor que la anterior. Imagino que esa es la razón de que ya nunca cenes conmigo. Pensaba, y estaba en lo cierto, que quizá tuvieras entre manos alguna curiosa historia de amor. Pero no se trata exactamente de lo que yo imaginaba. Mi querido Henry, tú y yo almorzamos o cenamos juntos todos los días. Y he ido varias veces a la ópera contigo. Dijo Dorian, abriendo mucho los ojos, para manifestar su asombro. Siempre llegas terriblemente tarde. No puedo dejar de ver actuar a Sybil, exclamó. Aunque solo presencia el primer acto. Siento necesidad de su presencia. Y cuando pienso en el alma maravillosa escondida, en ese cuerpecito de marfil, me lleno de asombro. Esta noche cenas conmigo, ¿no es cierto? Dorian Gray hizo un gesto negativo con la cabeza. Hoy hace de Imogen, respondió. Y mañana por la noche será Julieta. ¿Cuándo es Sybil Bain? Nunca. Te felicito. ¡Qué malvado eres! Sybil es todas las grandes heroínas del mundo en una sola. Es más que una sola persona. Te ríes, pero yo te repito que es maravillosa. La quiero y he de hacer que me quiera. Tú, que conoces todos los secretos de la vida, dime cómo hechizar a Sybil Bain para que me quiera. Deseo dar celos a Romeo. Quiero que todos los amantes muertos oigan nuestras risas y se entristezcan. Quiero que un soplo de nuestra pasión remueva su polvo, despierte sus cenizas y los haga sufrir. Cielos, Henry, cómo la adoro. Iba de un lado a otro de la habitación mientras hablaba. Manchas rojas, como de fiebre, le encendían las mejillas. Estaba terriblemente exaltado. Lord Henry sentía un secreto placer contemplándolo. Qué diferente era ya del muchachito tímido y asustado que había conocido en el estudio de Basile Alvar. Había madurado, produciendo flores de fuego escarlata. Desde su secreto escondite, el alma se había salido al mundo y el deseo había acudido a reunirse con ella por el camino. Fin de la primera parte. Adiós. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video